Que onda damus y caballeras, bienvenidos a un nuevo video de The Quarry Ah, creíste que me había olvidado, pensaste que me había olvidado de esta serie Y dijiste, oh por dios Germán nuevamente, una serie que no va a terminar Pero no, regresamos, te voy a dejar el link en la descripción Con la playlist de todos los episodios que hemos jugado hasta ahora Eh, creo que han sido 5 episodios Pero vamos allá, vamos por el capítulo 6 Vamos, 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 no me acuerdo exactamente que pasó Pero supongo que va a haber un recuento Y me voy a acordar O no, no hay ningún recuento Pero me voy a acordar, no preocupar, no preocupar Oh, me acuerdo Verdad que Emma está en el, está sola Eso lo vi Jacob, Jacobi Vente conmigo Jacobi Gracias por enseñarme como caminar Que se me había olvidado Se me había olvidado, ok Ah, pero ok, estamos en el lugar exactamente Donde Emma No, 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 era acá, ¿cierto? Era acá o no, donde Emma estaba Atrapada Y como hice absolutamente todo bien Sobrevivió Emma Hasta ahora no ha muerto nadie, ¿eh? Eso lo considero un win Lo considero una maldita ganancia Uy, 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 uy No quería caerme Excelente comentario Jacob No conozco a ninguna persona que diga ¿Saben qué? Tengo unas ganas de caerme Tengo una caída de 7 metros, ¿ah? Ah, aquí era, aquí era, aquí era Claro, es exactamente Donde corrimos ¿Se acuerdan? Arrancamos acá Y nos metimos a esa casa Casa, cabaña, etc Te cito, Salvador, ¿ah? Esto es mala señal Vaya mierda Esto es mala señal Vaya mierda Ay, me encanta hacerle bully a Jacob ¿Ah? Al parecer no encontró una polera el tipo Para taparse Pero bueno, qué sé yo Un pedazo de cámara más encima Joder, que está rota Tarjeta recogida Tarjeta de memoria Vamos a ver la tarjeta de memoria ¿Hay alguna pista o no? La tarjeta de memoria de una cámara sucia y rota Encontrada en el bosque Ey, no juzgues a la tarjeta Es una tarjeta Ah Muy sucia Quizás haya algo aquí Algo muy sucio En la tarjeta está muy sucia Ok, eso ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Ok Si mal no recuerdo Eh, de ahí vengo Sí, es por allá Si mal no recuerdo A ver, ¿qué estaba pasando? Salvamos a M en el capítulo pasado Y luego Y luego, ¿qué más pasó? Salvamos al otro tipo No me acuerdo El tipo de pelo largo ¿Estoy regresando o estoy progresando? ¿Estoy progresando o me estoy regresando? Nota mental Cuando hay una voz Misteriosa Que te susurra en el bosque Diciéndote Por aquí Lo cagable Reaccionar Eufórico Alterado Eufórico Madre mía Cuanto me alegro de verte Jejeje Ok ¿Qué dices, tía? Me has dejado tirada, gilipollas Emma, venga Es verdad Es verdad Ay, Dios ¿Qué está pasando aquí? No lo sé Es verdad Vale, algo Un oso Atacó a Niki Sí, a mí también Pero no era un oso Ni de coña ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo siento Solo Me alegra que estés bien Sí, por poco Esa cosa que me ha atacado Era como ¿Qué? ¿Qué era, Emma? Un vampiro Como De una peli de terror O de un juego de terror Vale Seguramente era un oso Tratando De defenderse ¿Sabes? No seas capullo Sabes que no era un puto oso Vale, tienes razón Y para colmo Ahora estamos Rodeados de cazadores Por todos lados Lo que nos faltaba Mira lo que me han hecho Oh, verdad Ya, bueno No es mía Oh, verdad, verdad, verdad No quiero No quiero ofenderte Pero apestas Vale Vale, tenemos que salir de aquí Así no jodas ¿Sabes, Jacob? No tienes que comportarte siempre como un capullo Arrepentido ¿Por qué todo tiene que tener joder al principio? Joder Perdona Joder Tengo hambre Joder ¿Qué hora es? Defensivo Arrepentido Joder ¿Sabes qué? Oh, tienes razón Vale Tienes razón Perdona Ah, qué pesado A ver, ¿podemos dejar el tema, por favor? He venido a por ti en cuanto me he enterado de que había un bicho suelto por aquí O bichos En plural ¿Qué? Es verdad Oh, no, 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 no Es un maldito vampiro No, se está corriendo el desgraciado Jacob, es un desgraciado Es un desgraciado, Jacob Esconderse, correr Jacob Jacob Esconderse Dejó abandonado a Emma Como si le chupara tres huevitos Oh, 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 oh Suelta cuando sea seguro No, Jacob se va a morir Jacob se va a morir Suelta cuando sea seguro ¿Cuándo es seguro? Se me va a acabar el tiempo Se me va a acabar el tiempo Ok, 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 ok Ok, ok Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Todo bien, arriba, arriba ¿Qué fue eso? No, pero tipo Es el karma Es el karma Por haber dejado a Emma abandonada Tirar Forzar trampa No tires O sea, este tipo abandonó a Emma No le chupó un huevito Y se fue corriendo Como si no hubiese pasado nada Forzar trampa Las trampas de oso generalmente Tienen un gatillo Para desatorarlas Bueno, no es como que yo me sienta mal Por Jacob Acaba de abandonar A Emma Para que la destrozaran por pedacitos Así que De 1 al 10 Sentirme mal por Jacob Estoy como en un 2 y medio Seamos sinceros Oh, verdad Por fin entramos a esa piscina Verdad, 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 verdad Ya me estoy acordando Ya me estoy acordando ¿Es como uno de esos cazadores? No lo creo Compasiva Bueno, la persona que está en la piscina Claramente ya está Nada que hacer Así que Seamos compasivas ¿Estás bien? No sé quién era la otra chica No la he visto en mi vida Yo tampoco ¿Y a ella? Sí ¿Quién es? Es Kaylee Hackett ¿La hija del señor H? ¿No se había ido con su hermano? Kaylee Sí Eso pensaba Kaylee es la chica ¿Del primer episodio? Intervenir Nope Yo no me meto Nope Pero Kaylee es la chica Al principio, ¿no? Que llamar a alguien ¿Qué le decimos a Chris? Nick, ¿qué estás? Quiero probarte ¿Oye? Ven aquí ¿Qué? Nick, ¿qué coño? Es un vampiro Joder, es un vampiro Es un vampiro Esta cosa se puso Twilight Es alérgico al agua Le tiene miedo al agua Ayudar a Nick Consolar a Abby Bueno, yo digo que el tipo Se convirtió en un vampiro Y hay que dejar que se muera Ya no hay salvación Así que consolemos a Abby Si uno ve a un vampiro Lo metes al agua Y se muere Así funciona la cosa Abby, ya está Yo paso Te tengo Te tengo ¿Qué he hecho? Abby aprecia tu apoyo No, no lo sé Está helado Vale, vamos a llevarlo a la casa Que se seque Creo que literal son vampiros Creo que Creo que los monstruos Que andan dando vuelta Entonces son vampiros ¿O no? Lo siento Pero suelto Deja ya de moverte Parece una herida limpia Bueno, no sangra Pero necesitas un médico Oye, esto es lo único Que quedaba en la enfermería A ver si encontramos ayuda Antes de que pase el efecto Tenemos que llevar un registro De todo lo que pase Para la policía Ya Habrá que explicar Lo del cadáver Tranqui, tío Hay que hacer fotos Si podemos Los policías No se van a creer Esta locura Si no les presentamos Pruebas tangibles A partir de ahora Si lleváis el móvil Y veis algo Haced una foto O un video Eso ¿Qué tal, Abby? ¿Por qué no miras A ver si encuentras algo Para que Nick Este más cómodo? Ok Vamos a explorar un poco O sea, claramente Estos tipos son vampiros No, o sea En algún momento No veo un carajo Ah, ok Encontré una Eh, una carta del tarot Pulsa para ver Vale, vamos, vamos La luna conmovedora Junto a esta noche Bueno, las pistas del tarot No me dan absolutamente Ninguna idea De lo que va a pasar Sinceramente O sea, cuando pasa Luego que pasa Dices Ah, bueno La carta del tarot Me pudo haber servido De algo Pero antes de eso Como que No entiendes Un carajo Así que No sé Son como coleccionables Más que nada Ay, creo que bonito Dibujito De la ninja real Dibujo espeluznante Hay un boceto De una mujer En el bosque Que está Entre estas Por Pertenencias abandonadas Parece que las historias Bla, bla, bla Espeluznante Mucho terror Mucho terror Mucho terror Mucho terror ¿Quién dibujó eso? Anda a ver ¿Por qué puedo cliquear? ¿Por qué me da la opción De cliquear? Ah, debe ser eso Vale Bueno, algo tengo que hacer ¿No? Por eso me dieron la opción De poder caminar Ya revisé toda esta habitación En esa habitación No hay nada De hecho debería haber algo ¿No? O sea, si me da la opción De entrar a la habitación Es por algo ¿No? O sea ¿Por qué me va a dejar Entrar a la habitación? Si no puedo hacer nada Pero bueno Qué sé yo Acá hay algo Acá hay algo Acá hay algo ¿Dónde estará Caleb? Un pedazo de historia recién De historia recién Del campamento Un Ryan más joven Disfruta del campamento Con los hijos de Chris, Hyatt, Caleb Y Kaylee Ok No recuerdo muy bien Quién es Kaylee 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 Nada por acá Nada por acá Nada por acá Tipos, ayúdenme ¿No? Hablo con el tipo este Esos malditos vampiros Esos malditos vampiros Sí, era como Un pez Fuera del agua ¿Verdad? Claro Todo un pshh Fue todo muy extraño Cuando intenté limpiarle Las heridas Explícate Había sangre en su ropa Pero no encontré Ni mordedura Ni arañazo Ni lo que sea Y no dejaba de moverse Como si no quisiera Que lo examinara La rabia No echa espuma Por la boca Creo que Abin opina lo mismo Cierto ¿Y la acuafobia No es un síntoma De la rabia? Hidrofobia Sí Pero eso es miedo A beber agua No a mojarse Esto fue Como un gato En una bañera Sí O sea Si saben que el tipo Los puede escuchar ¿No? Está literal A dos metros de distancia Pero bueno Que se yo Abby Sí Puedo preguntarte algo Pues claro De gusto No me parece El mejor momento De preguntar Este tipo de cosas Pero vamos a responder De forma Calmada Lo he pasado bien contigo Le vamos a romper El corazón Pero suavecito Con cautela Y despacito ¿Ok? Por favor Dímelo Ahora que me voy a morir Soy un maldito vampiro Yo De verdad Que lo he pasado Muy bien contigo Este verano Estás Estás Que estoy ¿Qué? Escurriendo el bulto ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Necesito preguntar ¿Qué quiere decir escurriendo el bulto? Sí Claro Porque no te gusto Porque ando escurriendo el bulto Compasiva Re celosa Bueno No antagonicemos al tipo Que se está convirtiendo en un vampiro Supongo ¿No? Porque después puede llegar Y Así que vamos a ser compasivos Por un interés personal Más que nada Así que quizá el tipo no me come a mí Quizá se come a los demás Puede ser, ¿no? Nick Si me gustas ¿Pero? No, es verdad No te gusto nada ¿Pero? ¿Qué quieres decir? Dime la verdad Te estoy diciendo la verdad Dios Siempre las elijo mal ¿Qué? ¿Qué? Que seas muy lista ¿Verdad? La tonta de Abby Para Presa fácil Tan tierna Tú no eres así Tú Tú no eres así No Oh 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 Abby Abby, ¿todo bien? Mierda, puta La reventó Mira hasta el pelo Se le buggeó Se le buggeó el pelo De tanta agresividad Ah Disparar Le disparo Sí, adiós Adiós No, el tipo ya se convirtió en no sé qué Oh Ah 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 Ok Creo Que es momento de dispararle Creo Que hay que dispararle Ok Este es el momento Era el momento Pero si yo apreté a disparar Yo apreté a disparar Me sacó la cabeza Pero si yo apreté a disparar Les juro que apreté a disparar Me extraño que la tipa no disparó Le hice el click Le hice el click Ok, creo Creo que se murió No estoy seguro Hay que checar el pulso Podría ser salvada aún Si le haces respiración de boca a boca Aún puede salvarse, ok Nada está escrito todavía Aún nada es permanente Maldición, yo apreté el click Maldición ¿Existía alguna forma de haber salvado Al tipo que se convirtió en vampiro? O sea, ¿hay alguna opción que yo podría haber tomado Para que el tipo no se convirtiese en vampiro? ¿O eso tenía que pasar sí o sí? Vale A ver Si yo fuera monitora De este campamento Y estuviera de fiesta junto a la hoguera Y se pusiera a llover Y hubiera monstruos Iría al Edificio Ok Ay, 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 ay Esta tipa no la está pasando bien, ¿eh? El tipo que supuestamente la ama Y no puede vivir sin ella La abandonó para que se la trague un vampiro Luego de haberla abandonado antes No es su mejor día De 1 al 10 Este día no va ni por el 3 Ok Dos Uno y medio ¿Puedo correr? Estoy apretando el botón correr Que no hace nada ¿Aló? ¿Aló? ¿Nadie me está siguiendo? No, todo bien Podría ocupar el celular que tengo en la mano Para llamar a la policía, ¿no? La típica de los juegos de terror Es que no hay señal No hay señal Por eso no puedo Llamar a la policía ¿En serio? ¿En ningún lado hay señal? ¿Aló? Tengo una metralleta Oculta En el bolsillo trasero Cualquier persona que venga Tengo una bazooka también Escondida Es una advertencia Tengo un Un tanque Si alguien aparece Me lo saco del De la De Usted ya sabe De donde me lo saco Tengo un helicóptero también Que lo voy a ocupar, ¿ah? Tengo Tengo un ejército también De 47 hombres Escondido ahí en el culito Así que Cualquier persona que me quiera Asesinar Ya sabe Estoy protegida ¿Ok? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ya a la distancia? Ok ¿Me puedo sentar acá? A tomar una siestecita Y esperar a que se haga de día Es muy difícil orientarse Por la noche ¡Oh, yeah! ¡No veo un carajo! ¡No veo un carajo! ¡Hola! Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar un juego Se llama ¡Oh! No, quieto Si te cortas Ya sabes que pasará ¡Oh! ¡Oh! Es que es la primera vez Oh, es el ¡Oh, oh! ¿Correr? ¿Correr? ¿Corro o no? No No, no, no Me va a ver a mí No, no voy a correr Si corro Me va a seguir a mí Prefiero que se distraiga Con estos tipos Maldición Jetta Para de una vez El sedante ¿La ha mordido? ¿Va? ¿Cómo voy a saberlo? Yo que sé Deja que la vea Prefiero quedarme con los tipos Me siento más seguro Sinceramente ¡Apartate de mí! Claramente los tipos Saben lo que hacen Bueno, Emma No está de acuerdo Claramente Emma No está de acuerdo Con mi plan ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la maldita puerta! ¡No parece seguro! ¡Cierra la puerta! ¡No parece seguro! ¡Hay monstruos por todos lados! Voy a dejar la puerta abierta ¡Ja ja ja! ¡Emma! ¡Soy Emma! ¡Abi! ¡Ryan! ¡Oh, oh! ¡Oh, ok! ¡Ok! Emma no se nos murió Eso es bueno Se nos murió la otra chica Detalles Le cortaron la cabeza Insisto que aún puede estar viva ¿Ok? Aún puede estar viva ¿Ok? ¡Ah! ¡Aún puede estar viva! No sean pesimistas Hay que pensar positivo ¿Ok? Optimista Hay que centrarse ¡Ja ja ja! ¡Cínico! Esto pinta mal Bueno ¿Es ser cínico O ser realista? Le acaban de sacar la cabeza A tu amiga No sé Me parece Lógico O aceptable Decir ¡Eh! Creo que esto no pinta Excelente ¿Ah? Del 1 al 10 Pinta relativamente mal Vamos a ser optimistas Tenemos que centrarnos Aún podemos salir Todos de esta Juntos ¿Vale? Bueno Todos no Ya No jodas Imbécil Imbécil Es... ¿Quién eres? ¿Quién está ahí? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No la creo un carajo! ¿Quién eres? Me llamo Laura Kearney ¿Y? Dejadme entrar Es peligroso aquí fuera La historia Si hay una loca Con un arma matando gente No estoy Matando gente No me jodas tú ¿Laura Kearney? ¿Eres Laura Kearney? ¿Sí? Se suponía Que ibas a Ibas a trabajar En la enfermería Pero no apareciste Ni tú Ni cómo se llamaba ¿Max? Sí, Max Sí, sí, sí El señor Hackett Dijo que cambiasteis de opinión A última hora Creo que quizá Deberíamos escucharla Dentro A ver, espérate Esta es la chica Que... A ver, no No tengo idea Quién es quién Bueno Voy a abrir la puerta Despacio Tú Manos arriba ¿Vale? Vale Como los llorilas Y... ¿Por qué no vinisteis? ¿Dónde habéis estado estos meses? Vinimos Una noche antes Ese fue el error Así es la chica ¿O no? Es la chica Del primer capítulo Del prólogo ¿O no? Sí es Aquí van a contar Aquí van a contar Aquí van a contar ¿Qué? ¿Qué? Ok Si es la chica Definitivamente Llamar No ¿Por qué? ¡No! Claramente No sirve de nada No te muevas ¿Se van a poner feas? ¿O sea que ahora están bonitas? ¿Están atractivas? Me quedé sin té La vida ya no tiene sentido Ok Ok Si se van a poner feas las cosas Se convirtió en el tipazo ¿Qué le has hecho a Max? Cállate No puedes ¡Cállate! Esto es un interrogatorio Yo pregunto Tú respondes No hombre Bueno Enfadar al tipo Creo que no nos conviene Así que vamos a ser obedientes A ver si podemos Irnos por su lado bueno Y quizás escapar Laura Carney ¿Con quién viajas? ¿Qué relación hay entre vosotros? Max Brinley Es mi novio ¿A dónde dejáis anoche? El campamento de verano Hackett Squarry Ya lo sabes ¿Qué le has hecho a Max? No Yo pregunto Tú respondes La cosa funciona así Vale No te puedo decir una mierda No, voy adiante Vale ¿Qué quieres saber? Ah Pues Ah ¿Por qué ibais a Hackett Squarry? Max y yo somos monitores Y una mierda Los monitores llegan hoy Ya te lo he dicho Hemos llegado pronto Y hemos pensado ir Al campamento ¿Por qué no fuisteis al motel? Como os dije Porque estábamos más Más cerca del campamento Y Somos pobres Vale Sheriff Hackett Espera Hackett ¿Cómo? ¿Chris Hackett? No cambies de tema ¿Qué coño está pasando, tío? No tienes ni idea De lo que pasa aquí No tienes ni puta idea Te has metido En una mierda suprema El tipo De mierda De ¡Ay mierda! Que nos matan Y tu única opción Es cerrar la boca Y hacer lo que yo te diga ¿Me entiendes? Yo lo tengo claro Es la tipa Que me está desobedeciendo A las que le estoy diciendo Deja de decir Gilepolleces Deja de intentar Intimidarme Por favor Suplicante El tipo Claramente Está Enojado De intentar Intimidarme Y dime ¿Qué está pasando? Está Está Max vivo Me estoy volviendo loca ¿Qué? Arremeter No, 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 no Yo no hago nada El tipo El tipo claramente Quería salvarnos O sea El tipo se ve Medio raro Pero Él quería Advertirnos De que había algo malo En este lugar Que no se había convertido No se había convertido O se convierten De noche Nada más Creo ¿No? Creo que de día Vuelven a la normalidad Pero de noche Se convierten En lo que sea Que son Monstruos Max ¿Estás bien? ¿Lo dices en serio? Me dejaste muriéndome Laura Y ahora te importa ¿Cómo estoy? Ah Tiene razón Ey Eso fue hace mucho tiempo Ok Fue hace un par de días Ok Eh No sé qué decir Max Estaba Es que Estaba aterrada No sé En qué estaba pensando Supongo que es difícil Pensar fríamente En En una situación así Ajá Lo siento Lo superaré Laura ¿Sí? ¿Por qué estoy desnudo? ¿Qué? Después de que nos atacaran Me desperté en una celda Y tú no estabas Ahora estás aquí Y estoy en pelotas Y hay sangre Y Cosas Y movidas ¿Qué coño Ha pasado? Bueno yo creo Que el tipo Se transforma En vampiro De noche Y el tipo Lo encerró Para que no causara Ningún problema Y probablemente Ella también Se pueda convertir En un vampiro O al menos El tipo No sabe eso Por eso Lo tiene encerrado Se me hace Que el policía Entonces Es buena persona Solamente Tiene que Tener cuidado Esperaba que tú Me explicaras Lo que pasa Recuerdo algunas cosas Pero No tienen sentido Si yo también Me siento Como drogada ¿Crees que nos habrán drogado? ¿Un policía? ¿Eso es legal? Bueno ¿Quién se ha creído que es? A esta altura Yo creo que nada es legal ¿Ok? ¿De Northkill? ¿Northkill? Sí Max ¿Qué? ¿Has mirado alguna vez El mapa? Hackett's Quarry En Northkill Es el pueblo Ah Y la cosa mejora En su placa Dice que se llama ¿Qué? Vístete ¿Qué te ha dado? No es que vaya a desfilar En la semana de la moda Te lo puedo asegurar Eh ¿He dicho que podáis hablar? Hmm Ok Un poquito de sarcasmo Tiremosle un poquito de sal Ahí a la cosa No sabía Que necesitábamos Tu permiso Detective imbécil Pum Bitch Es un país libre Agente Cerebro De serrín Mierda Muy bien Saca las manos Me arrepiento Me arrepiento de todo Perdón Era broma Te toca Vamos Yo no me muevo Hablemos aquí Venga Oye Eh Suéltame Venga Muévete Buen chico Eh Ya está bien Max Amale Amale Piensa Laura Piensa Tiene que haber algo por aquí Que puedas usar O sea al menos sabemos que la tipa en algún momento se va a sacar un ojo O al menos se va a dañar un ojo Bueno Revisemos el Que cosa el baño Ok la cama Supongo Eh Una cuchara Mientras el pueblo de Northkill dormía A la bruja del bosque Llorar se oía Los cuerpos se pudrían Los lobos a cazar salían Y aún así el sheriff Nada hacía Poema gracioso dice ahí Ah me perdí la comedia Au 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 El mundo Vale Hay algo acá a la izquierda que tengo que tomar Pero no me deja Ah no No saca Ya saca Con la cuchara Con la cuchara Tipa agarra la cuchara Podría valer Así esto servirá Oh si Que va progresando Que hizo? Que encontró en el Seguro es para esconder algo ¿No? Cuidado tío Me haces daño Vaya por Dios Cuando salgamos de aquí Estás muerto Hijo de puta Seguro Cuando salgáis ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué cojones quieres decir imbécil? Creo que fue bastante claro ¿Puedes dejar aquí? ¡Ey! ¡Vuelve! Que el tiempo pase Y yo te echo de menos Mierda Su madre no tiene nada que ver con esto ¿Ok? Pobre madre Está ahí tranquila Haciendo comida en su casa Seria Divertida Eh Tiene un chistecito ¿No? ¿Qué tal ha ido? ¿Has cantado como un pajarito? No tenía nada que decir Seguro que tienes mucho que confesar Puede que sí Pero No creo que le interese saber Cómo me copié de Mikey Washington En el colegio Va En serio ¿Qué ha pasado? Pues Me ha preguntado Tonterías No sé Déjame en paz Vale Perdona Oye ¿Te has fijado en el nombre Que pone en su placa? ¿No dices que se llama Detectiva imbécil? Es Hackett Sheriff Hackett ¿Será familia de Chris Hackett? Joder ¿De ese Chris Hackett? Sí ¿Quién es Chris Hackett? El director del campamento El señor Hackett De Hackett's Quarry ¿Te acuerdas? Tía Parece que ha pasado una eternidad ¿Y qué significa? ¿Lo sabes? ¿Una encerrona? Tal vez sea Una especie de red de secuestro De monitores Eso Pero ¿Qué? No actúa como secuestrador Sinceramente Supongo que el sheriff Hackett No se comporta como el típico secuestrador Pero Tampoco lo hace como un policía normal ¿Y cómo actúan los secuestradores? Buena pregunta Solo quiero sacarnos de aquí Y no puedo sacarnos de aquí Hasta que sepa ¿Por qué coño estamos aquí? No sé ¿Y si no tiene ningún sentido? ¿Qué? ¿Pero tenemos? A veces las cosas no cuadran ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en una celda En medio de la nada Para siempre Alentadora No será para siempre, Max Él no puede retenernos aquí para siempre Él parece pensar lo contrario Hay que ser positivos No puedes pensar así ¿Por qué no? Mejor que nos sacamos a la idea ¿Y una mierda? Piensa en lo que queda de verano, Max ¿En la universidad? Oye Oye He querido ser veterinaria Desde los 5 años Y no voy a dejar que este mierda Caraculo me lo impida Vamos a salir de aquí Yo seré veterinaria Y tú Vas a ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? He visto la carta, Max Youtuber ¿De qué estás hablando? La carta de rechazo De la UNI La encontré en tu bolsa ¿Has hurgado en mis cosas? ¿Por qué no me lo habías contado? Me daba vergüenza Pero Tus notas son buenas Y tu ensayo Era genial Por lo visto No lo bastante Joder Teníamos planes, Max ¿Y ahora qué? Yo qué sé ¿Qué quieres que te diga? Lo siento, Max Es que Esto es una mierda No es lo peor que ha pasado este verano Perdona Debería haberte lo dicho Sabes que puedes hablar conmigo De todo Sí Ya lo sé Bueno, ahora Vamos a centrarnos En salir de aquí Genial Me apunto Repasémoslo todo Desde el principio ¿Desde que salimos? Desde que nos topamos Con el poli Entonces Después de chocar Con lo que fuera eso Sí De hecho Sí Ahí empezaron Las cosas raras Se comportó muy raro Cuando le dijimos Lo del animal ¿Te acuerdas? Como si ya lo supiera O algo Sí Sí Muy sospechoso ¿Y si no es un poli De verdad? Bueno No será trigo limpio Pero Seguro que es policía De verdad Estamos en la comisaría Cierto Pero por aquí No se ve a nadie más Sí Y eso me preocupa Todo este rollo De los Hackett ¿Y si los dos Están en el ajo? Vale Se suponía que íbamos A reunirnos Con Chris Hackett Pero No había nadie Y nos atacó Algo Y apareció el poli No lo recuerdo No lo recuerdo muy bien Bueno Recuerdo Una escalera Y Un olor Como a pelo mojado Y Un collar de perro Que ponía Ian ¿Ian? Ian Lo que nos atacó No era un perro Era mucho más grande Como Una persona Sí Y te atacó Con saña Lo normal sería Que estuvieras Hecho un asco Porque recuerdo muy bien Cómo te clavó los dientes Y te desgarró Lo más raro de todo Es que no tengo Ni un rasguño ¿Qué? Eh Pregunta estúpida ¿Te acuerdas? Antes de perdernos De perderte Ya Sí Antes de eso Yo estaba en plan Mira la luna Qué grande Qué bonita La luna llena en el bosque Y tú dijiste Max pasa una vez al mes Sí ¿Y? Pues eso Ya sabes Luna llena ¿Qué? Y sí Oh Vale No Basta Solo digo que Tal vez sea posible Que fuera un hombre lobo Se te ha ido La puta olla ¿Hombres lobo? ¿En serio? ¿Hombres lobo? ¿En serio? Ay, qué jodas ¿Qué te hace tanta gracia? ¿He dicho vampiros Todo este rato? Quise decir Hombres lobos Vale Yo dije exactamente Lo mismo Vale ¿Tienes alguna idea Mejor? ¿Zombis? ¿Vampiros? ¡Yo dije vampiros! ¿Bichos extraterrestres? Agresiva Calmada ¿Ryan, no? ¿Sí? ¿Queréis respuestas? Y yo tengo respuestas Si me cortas de nuevo Adiós Vale ¿De verdad os parece Tan descabellado? Con toda la mierda Que hemos visto Nick La cosa del tejado Yo creo que esto Explicaría muchas cosas Dylan Intento tener la mente abierta ¿Vale? Es como una de tus historias ¿Por qué esto es distinto A tus historias? Eso no son más que cuentos de campamento Tiene que haber una explicación racional Para todo esto Estoy seguro Pues no estabas Tan racional Cuando separaste mi mano Del resto del cuerpo Tú me lo pediste Y si sufres una mordedura Amputa el miembro Con premura ¿Qué? Habéis hecho bien ¿Ves? Si hasta el poema lo dice Es más complicado De lo que piensas Oye Déjame acabar Luego podrás decidir Si me crees o no Me da igual Pero te conviene escucharme La chica seguro Se sacó el ojo Porque le Tiene como un rajuñón Seguro le rajuñó la cara Y se tuvo que sacar el ojo Para evitar convertirse Los días se nos hacía muy largos El poli nos daba comida Y nos dejaba ducharnos Pero aparte de eso No lo veíamos mucho más Max y yo hablábamos Mucho Sobre todo Lo que había ocurrido Esa noche Intercambiábamos Teorías conspiranoicas Hablábamos del poli Del campamento El accidente El bosque La cosa del sótano Lo que le ocurrió a Max Lo repasábamos Todo una y otra Y otra vez Y nada tenía sentido Solo sabíamos Que teníamos que huir Ya no lo soporto más No está tan mal En el campamento se comerá igual No, no puedo soportar Seguir encerrada aquí Así Eso es, chungo Tenemos que salir de aquí Lo que necesitamos Es un plan No paras de repetirlo Y han pasado semanas Avisa cuando tengas uno Eso no me ayuda mucho, Max Te estás olvidando de algo ¿Qué? Pues del pequeño detalle De que cabe la posibilidad De que sea un puto hombre lobo, Laura Baja la voz Entonces, Di ¿Qué quieres que hagamos? Salimos de aquí Y corremos por los bosques Hasta que me transforme En un monstruo Y te mate Y te coma Y luego siga corriendo Yo solo con cachitos de ti Entre los dientes Vale, vale Ya Vayamos poco a poco No sabemos si eso es lo que Está pasando en realidad Y no lo sabremos Hasta que salgamos de aquí Vale Yo entiendo Que solo tenemos dos opciones Ser amables Y ponerlo de nuestro lado ¿Para que nos deje libres? O Intentar pillarlo Con la guardia baja Y escapar Bueno, mi plan Era ser amable Para que el tipo Empezara como a solidarizar Con nuestra causa La premonición La premonición La premonición ¿Dónde era? ¿Dónde era? Tarot Decía algo así ¿Cuál era? ¿La torre? No, no, era No, no ¿La luna? Era la luna, ¿no? Revisar 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 Repetir 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 Visión Eh Eh Ahí está La chica Abre algo Le inyecto algo Nos escapamos Y lo dejamos ahí Ok, al parecer hay que intentar escapar Por lo que vi, ¿no? Vale Intentemos escapar entonces No seré amable con ese gilipollas Más tiempo del necesario Vale Según ¿Cómo? Es lo que entendí de la visión, ¿no? No lo sé ¿Lo noqueamos? No Laura, eso solo pasa en las películas Si le das a alguien en la cabeza Lo matas o le causas un daño cerebral permanente No lo noqueas Bueno Es lo que hay Ya O sea La idea no es romperle la cabeza al tipo Ok, rompamosle la cabeza al tipo Vale Pues nos fugamos ¿Nombres en clave? Si los usamos yo me pido trueno dorado En serio, Max Vamos a hacerlo Vale Hagámoslo Vale Vamos a hacerlo así Yo soy saborosura polar Otra vez que te abra la celda Para que te la ves Tú Atacas Lo tiras al suelo y Le quitas las llaves del cinturón Lo arrastras a la celda Lo encierras y abres la mía Y luego le robamos el coche Y nos largamos de aquí a toda pastilla Vale Bueno Pero eso no es un plan ¿Sabes? Es lo mismo que decir Huyamos con más palabras No No se lo esperará Lo pillaremos totalmente desprevenido Pillaremos suena a manada Según el plan de la chica Ella no hace absolutamente nada ¿No? O sea El plan de ella Es que Él haga todo Pero guau A propósito Este tipo tiene Cámaras Pero no tiene micrófonos Ahí Para escuchar lo que hablan ellos Pero ¿Por qué la tipa dijo ahora? ¿Por qué dijo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué dijo algo? Le advirtió prácticamente al tipo Ahora 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 Oye ¿Y mi ducha? Ahora 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 Haz el plan que dijimos Que te quites la puta Que te jodan Retrocede Max ¿Qué está pasando? ¡Alájate de él! Ahora Ven aquí Siéntate Estate quieta Quieres ser veterinaria ¿no? Pues mira y aprende No te lo vas a creer Hasta que lo veas por ti misma Pues la próxima vez Pregúntame tío Joder No te acerques mucho Te Adelante ¿Cuál es tu posición? Cambio Ahora Mierda Yo estoy terminando aquí Pedir ayuda Esta altura ¿Qué va a decir la tipa? Ahora ¿Qué va a pasar? Vale Te lo diré No va a ser bonito No te preocupes Volveré al amanecer ¿Me vas a dejar aquí? No pasará nada Pero no te acerques El plan no era malo Era un plan arriesgado Pero no era malo Hola Hola Tranquilo Max Estoy aquí Estoy aquí ¿Cómo estás? No lo sé No me encuentro bien ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Hace calor ¿Tienes calor? Estoy pegada a un tubo de la calefacción Así que frío no tengo Aléjate ¿Vale? Estás demasiado cerca No tengo mucho espacio para moverme Max Max ¿Qué está pasando? Oh, le saco el ojo Uy, le saco el ojo Uy, le saco el ojo Uy, le revento el ojo Uy, le revento el ojo Uy, le revento Uy, ahora Dile ahora Uy, la dejó retuerta K Adiós Adiós Percepción De profundidad Ok Es algo que uno podría decir cuando te sacan un ojo A ver A ver La tipa está enojada Aún con el policía Siendo que acaba de presenciar Que su amigo o su pareja Se convirtió en un hombre lobo O sea, claramente el policía no es el malo De esta historia Está tratando de salvar a estas personas Obviamente ¿Me acerco o no me acerco? ¿Hola? No sé que estaba esperando sinceramente No sé No sé que estaba esperando pero bueno Me acerco otra vez Me acerco otra vez Me acerco otra vez que quiero el otro ojo Me saca el otro ojito por favor Me saca el otro ojito por favor No me lo quiere sacar Bueno, me voy Ok Vamos a investigar Ok, si esa 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 jaula se abre Me cago entero Tengo un plan Cuando venga el tipo Me voy a esconder en algún lugar Voy a agarrar una tijera Voy a esperar a que el tipo se acerque lentamente Y cuando esté justo en el momento en el que puedo atacarlo Voy a gritar Ahora Y me va a atrapar el tipo Creo que ese plan va a ser Está perfecto ese plan Ok, está perfecto ese plan ¿Puedo cerrar acá? No, no puedo Oh Otra carta Bueno Hasta ahora las cartas no me han dicho absolutamente nada No, no No he salvado absolutamente ninguna vida Basándome en las cartas Pero bueno Personas perdidas ¡Un gato perdido! Me da igual Hay un gato perdido ahí abajo Eso es más importante Hay un gato perdido ahí Cambiamos la prioridad De absolutamente todo esto Tenemos que abandonar todos los planes E ir a encontrar ese gato Maldición Vamos a checar este window 95 ¿Qué es eso? Me han quitado todo ¡Máta a los cielos! Hola 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 Mi cumpleaños Que se yo cual es su cumpleaños Vale, tenemos que encontrar En algún lugar El cumpleaños del tipo Y esa es la clave del computador Vale, seguro en esta oficina no está Quizá acá Alguna noticia quizá De Algo relacionado, mostrar texto Nada que diga Algo de Un cumpleaños, así que Me da igual, vamos a seguir explorando afuera Vale, según yo de allá vengo Por acá hay algo Nota, mi cumpleaños es tal día ¿Qué escondes, Través? Carta de Ceci de Sista Vale, déjenme leer Quizá sale alguna información Una carta que le pide a las personas Del podcast extraño Pero interesante Que dejen de investigar Hackett's Quarry Acaba de preguntar La tipa ¿Qué escondes? Cuando literalmente Hay personas transformándose En Hombres lobos Eso Eso está escondiendo Que la gente se convierte En hombres lobos O sea Está esperando Otro misterio No, hay gente Convirtiéndose en hombres lobos Acá Eso no es No es lo suficientemente jugoso De haber algo más De haber algún misterio más Escondido acá Cerrado Naturalmente No puedo dejar a Max Seguiré investigando O Podría volver a mi celda Y esperar No 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 Investiguemos Necesito descansar No, no, no ¿Por qué volver a la celda? No, 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 no Investiguemos Esta tipa ya quiere dormir Tranquilízate Acabas de perder un ojo Tenemos que hacer que valga la pena Ahí está Ahí está el cumpleaños ¿No? Cincuenta y seis Mil novecientos sesenta y cinco Mil novecientos sesenta y cinco Vale Sigo investigando Voy directamente al computador No, vamos al computador O sea Claramente Lo que tenemos que averiguar Está en ese computador Así que Para que Podemos Si nos queda tiempo Averiguamos el resto Pero por ahora Creo que es prioridad Lo que hay en ese computador Necesito jugar al solitario Maldición Acabo de perder un ojo Necesito relajarme Jugando en ese PC De mil novecientos dos Voy a jugarme Un Age of Vampire ahí Un Starcraft 1 Voy a bajar un emulador Para jugar Pokémon rojo Que estoy estresado ¿Ok? Pero si ya me la sé Mil novecientos sesenta y cinco Pero ni día ni mes ¡Ah! Tengo que seguir investigando Maldición Ah, ok Sabemos el año de su nacimiento Pero no el día Ni el mes Ah, va, va, va Ok, ok, ok Ok, ok, ok Déjenme regresar arriba Pensé que solamente La clave era el año Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Hay que seguir investigando Hay otra puerta ya Necesito echarme No, 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 no No te eches nada No te eches nada Echarse es para losers Los winners Siguen investigando Veo tres puertas Vale No investigué esta habitación Lo suficiente Pero imagino que toda la info Que tenía que sacar Ya la saqué Veamos si acá hay algo Vale Alguna información Del cumpleaños Por favor El día El mes ¿Tanto documento Y nada se puede ver? ¿En serio? Hay una tonelada De documento Por todos lados ¿Nada? Ok, ahí veo algo Pero ¿En serio? ¿Una cosa? Placa de sheriff Carbonizada Oh Una antigua Placa de sheriff Muy dañada Por el fuego ¿Será que el sheriff Actual O alguno De sus procesores Ah, ok, ok Esta cosa Se puso violenta Bueno Ya estaba violenta Pero se Se violentó más Vale En serio En esta habitación No hay ningún Documento Que pueda leer Veo Tres Montones De documentos Pero la tipa Dicen Ah, no voy a leer Leer es para Para lectores A mi Si no me lo ponen En un podcast No lo leo Ok Vamos Acá tiene que estar Acá tiene que estar Vamos Vamos El día Y la fecha Del cumpleaños Vamos Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Acá está Acá está Vamos 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 Una jeringa Uh, la premonición La premonición Con esto Me dejo inconsciente La premonición La premonición Ok, pero primero Encontremos Primero encontremos El cumpleaños Y luego escondemos Eso en la celda Vale, ahí está el cumpleaños El cumpleaños No, luna llena No, luna llena Cumpleaños Ahí está Lo encontré Lo encontré 7 de julio De 1965 7 de julio 1965 Vámonos Ok, entonces Tenemos que Ir al computador Luego encontramos Lo que sea Que necesite Encontrar En ese computador Y nos vamos A esconder La jeringa En la celda Y con eso Ya creo que Estamos bien Porque la chica Me sigue dando La opción De ir a dormir O a descansar Lo cual Obviamente Quiere decir Que todo lo que Estoy haciendo Es opcional Así que Hay que hacerlo rápido Esto no da para más Ni yo tampoco Necesito dormir Apúrale 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 La tipa no corre Al parecer La tipa camina Cuando su vida Está en peligro Yo camino rápido Nada más Vamos, vamos Ok ¿Qué hago ahora? Mira ese Windows ¿Cómo se pega? Fantasmas Que buscaban respuestas Y sucumbieron Ante la bruja De Hackensworthy Para siempre Como nosotros Salvo en la parte De sucumbir De todo ese Bla 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 Nosotros Somos más investigadores Que cazadores ¿Agentes? Vale ¿Y qué pasó luego? Bueno Según el periódico local The North Killgasset Algunas pacas de heno Se prendieron fuego En la noche del estreno Y el incendio Se extendió rápidamente Antes de que se dieran cuenta Todo el lugar Estaba en llamas Incluidos La directora Del espectáculo Y su Tres No 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 Tengo la opción de volver a sentarme Me siento de nuevo Quizá puedo seguir viendo el video Mostrar texto Oye, has oído esta mierda Tenemos que chaparlo Te puedes encargar tú, Chris El video al parecer que estábamos reproduciendo El audio se pegó Porque el computador tiene menos ramp Que Bueno, es hora de volver A esconder la jeringa A nuestra celda Y con eso creo que ya podemos Progresar Dice salida acá No, 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 no voy a salir No voy a salir Vale, a la celda A la celda Vale, a la celda A la celda Mostrar texto Dice la ciudad del norte Dormía No hacía nada Vale Tipa, date vuelta Vale Escondamos la jeringa No, no, que hay acá ¡Ah! Puedo esconder la jeringa acá Verdad Para eso era Para eso era Para eso era ese pequeño Ladrillo que estaba ahí Nice Nice Y ahora A dormir A descansar Y a fingir que todo está bien Ir a dormir Seguir mirando Ya revise todo Así que a dormir Será ¿No? ¿Me vas a contar qué ha pasado? Te podría preguntar lo mismo ¿Por qué no has oído? No me iré sin Max No me iré sin Max Sigo sin fiarme de ti Me da igual Quiero ayudarle Pon las manos contra la pared ¿En serio? No quiero discutir Pero Ni yo Si no hubiese escondido La aguja Lo hubiese encontrado La jeringa Lo hicimos bien Voy a hacer café Ok Claramente En algún momento Voy a tener la oportunidad De darle un Ja ja Con la aguja Pero ahora no Al parecer ¿Qué es esto? Creo que es una lección ¿Me lo puedes repetir por favor de nuevo? ¿Qué es esto? Una lección ¿Qué es esto? Una lección ¿Qué es esto? Ahora Ahí está la chica Ahora Has hecho un buen trabajo Limpiando El ojo Es más difícil Hacerlo que estudiarlo Sobre todo Cuando nadie te ayuda Tú eres la médica Médica De animales Y no No lo soy Y probablemente Nunca lo seré No creo que salgamos de aquí ¿Sabes? Que sepas algo No es que lo sepas ¿Sabes? ¿Qué? No soy Esto no es lo que parece Tienes que ser más específico Max y tú Estáis metidos En tantos problemas Como yo No queremos Herir a nadie Solo intentamos Sobrevivir Como todo el mundo No mucho Vamos a acabar Con esto Para siempre ¿Vamos? Sí Sinceramente El policía Se me hace malo Se me hace que él Quiere ayudar O sea Como dije En un principio El tipo No quería hacernos daños Nos advirtió Que nos fuéramos Para salvarnos Segura Vale Pongámonos de su lado Bien Lo entiendo Deja que nos vayamos Y buscaremos ayuda Esa no es mi idea ¿En serio Me estás pidiendo ayuda? No lo vas a hacer Por mí Lo vas a hacer Por Max Y de paso Me ayudas A ver si eres tan lista ¿Qué es esto? Información ¿Y qué significa? Léela El plenilunio La luna Alcanza Y la bestia Sale De matanza A los corderos Al matadero Llevará Te acecha Pero del agua clara Oirá Y si consigue Maldecirte Con plata Al primero Dale muerte Antes de que La luna llena Pueda menguar A la bestia Que te maldijo Tendrás que matar Ya no sufrirás La maldición Más Ni la luz Del plenilunio Temerás Sí Sigue leyendo ¿Coger arma? Nah Nah No creo Y si sufres Una mordedura Amputa El miembro Del torso Con premura Quizás Tu alma Maldita Salves Antes de que Sea demasiado Tarde ¿Ya lo vas Entendiendo? Yep Pues no es Mucha información Y Francamente Es una mierda ¿Por qué tiene que rimar? No lo sé Pero es todo lo que tenemos Es verdad Mata al hombre lobo Que te mordió Y te curarás Usa plata Y hazlo En luna llena A mí me parece Más claro así Si es que puedes matarlo Que va a ser difícil Quiero curar a Max Es más complicado De lo que crees Si sabías todo esto ¿Por qué no lo mataste En el sótano Cuando pudiste hacerlo? No Están Yo Fue Cuando ¿Te dio miedo? No Es que No son un blanco fácil Intentaba protegeros Sinceramente El tipo Tiene cara De honesto Es humano Tener miedo ¿Cuál es el plan? ¿Y cuál es el plan? Ahí es donde entras tú Yo Sí Por tus estudios Ni los he empezado Eres mi mejor opción Es que llevo Tanto tiempo detrás De este lobo Que empiezo a dudar De que exista Quizás no importa Porque Habrá otra forma Aunque no lo creas Hay ciencia detrás Sí Tú eres de ciencias Oye Volveré mañana Por la mañana Mientras piénsatelo ¿Suficiente? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le dio? No me creería Ni una palabra De lo que dice Si no lo hubiera visto Yo le creo Sinceramente No sé ustedes Díganme Pero yo Le creo No tiene ninguna Razón Para mentir Claramente Hay hombres lobos Por ahí Matando gente Así que Tiene sentido Yo le creo No me estarás diciendo Que confías en él No he dicho eso Digo que le creo Sobre Lo Del hombre lobo No sobre lo de la ciencia No sé qué oculta Es un poli corrupto Y mentiroso No hay que creer Lo que dice De ese cabrón Mira Que le den Él podría haberlo arreglado Vamos a salir de aquí Y arreglarlo nosotros O sea Si tiene razón El tipo Por miedo Nada más No lo mató Sí Vi lo que pasó Lo de tu ojo Ya ¿Cómo está? Bastante mal Lo siento mucho ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eras tú? Sé que no eras tú Lo sé Pero lo era Pero no Pero Ahora Me contó que habías desguazado un coche Fue hace tiempo Y supuse el resto Mierda ¿Por qué? ¿Por qué crees, Chris? Joder, Travis ¿Siguen aquí? Estás fatal Mordiste a uno de ellos, Chris ¿Qué cojones iba a hacer? Mordiste Mordiste a uno de ellos Él se transforma Me has disparado Se lo diré a mamá A veces de que no fuera una bala de plata ¿Qué vas a hacer? No puedes dejarlos aquí Ya se me ocurrirá algo Tal vez si hubieras hecho tu trabajo No habrían estado en el campamento Si hubiera hecho mi trabajo Estaríais en la cárcel ¿No lo has pensado? ¿No te acuerdas de los excursionistas y de aquel periodista? Mierda, Travis ¿Qué vamos a hacer ahora? No se supone que estamos juntos en esto Joder, tío Vamos a mi despacho Mejor hablamos allí ¿Qué pasa? Travis estaba aquí hablando con alguien ¿Y? Con Chris Hackett ¿Ha venido a sacarnos? No Es el hombre lobo Max Chris Hackett Es quien te mordió en el sótano del refugio Me cago en... ¿Quién lo habría dicho? Pues supongo que Si lo hubiera pensado Yo... No lo hiciste Ahora tiene sentido Por eso el coche de Chris estaba aparcado allí Travis lo protegía Por eso no siguió Y por eso no mató al hombre lobo del sótano Porque era su puto hermano ¡Todo encaja! Si fue Chris quien me mordió, entonces Si es lo que hay que hacer Hay que matar a Chris Así te curarás Joder Laura, ¿piensas lo mismo que yo? Ok Mañana saldremos de aquí Ok Cogré la pistola de Travis Y mataré a Chris Hackett ¡Pum! Ok, 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 ok Entonces si hay que escapar Laura está mal Laura Laura estás bien Laura estás bien Ok, ok Maldita sea ¿Qué cojones pasa aquí? Laura Laura Guapa Mierda Y se murió Bueno, no se murió Pero Y se durmió Ok Ok, ok Parecías enferma de verdad Debería pensar en dedicarme al teatro No es para tanto Tenemos que irnos Mientras teme Perdona Arruine el momento adorable Estaban compartiendo Sus Vale, ¿ahora qué? ¿Y nuestras cosas? Munición de plata Debe de tener por aquí ¿Qué pasa? He oído algo Aquí hay algo No, aún puedo Por aquí Viene de detrás de esa puerta No, aún no Aquí no hay nadie ¿Qué cojones? Los hace él ¿Qué pasa? Los cartuchos Los carga con plata El mes pasado estaba de caza Supongo que ya no la voy a necesitar Hey, me acabo de dar cuenta Libertad No hasta que Chris muera No hasta que Chris muera No, Max No hasta que Chris Hackett muera ¡Pum! Y no nos queda mucho tiempo Frase de peliculona Tiene razón, pero Sigue siendo una victoria, ¿no? Lo celebraremos cuando termine Vamos a Hackett's Quarry A acabar de una vez Ahora Ok, el problema es que la chica llegó Con el resto del grupo Ella sola Sin Max Eso no es bueno Puede que Max se haya convertido Por eso no estaba ahí Complicado Complicado O sea, en este juego Hay tres hombres lobos ¿No? El tipo de policía Bueno, el hermano del policía El nuevo Nuestro amigo que se convirtió Al campamento Y Max Dejé a Max en la isla Dejé a Max en la isla Me parecía el mejor lugar Porque estaba rodeado Dejé a Max en la isla Dejé a Max en la isla Ya está Fin de la historia Me pongo de pie Por favor Todos a la vez No, todavía no Todavía no se acaba Espera La isla Nuestra isla La que está en medio del lago Sí, por Porque Jacob Fue Fue allí A buscar a Emma Y aún no ha vuelto Ninguno de los dos Joder Ya no están ahí ¡Oh! ¡Qué simpática! No, tus amigos ya se murieron Perdón decírtelo, pero Bueno, si no han metido las narices Donde no debían Seguramente estarán bien Meter las narices Donde no debe Es la especialidad de Jacob Después de lo de la piscina De disparar a Chris Volví a la isla Esperando que Max Fuera normal ¿What? Se saltó esa parte De la historia La chica O sea Ya le disparó ¿A Chris? Ok Ahí va a contar O sea Ya no se spoileó Lo que va a pasar No, acaba de contar Que ya le disparó A Chris Y regresó con Max Pero Max Aún seguía siendo Un hombre lodo Max Oh Hola Ok Besalo 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 O sea ¡Oh, Dios mío! ¿Que no saben nadar? Ah, pero no, no, les pasa algo con el agua, ¿no? Ok Pero aún no nos muestra la parte donde le disparó a Chris Así que el hombre lobo que maté no era Chris No era un hombre lobo, era Kaylee Hackett, la hija de Chris Lo que yo maté no era una chica A no ser que se convirtiera en una al morir cuando fui a la isla Si eso es así, ¿cómo es que Max no te ha matado? Mostrar mordedura, esconder mordedura No sabía que estaba mordida la chica ¿Me perdí una parte? O sea, Alan No entiendo, a ver, mostrar mordedura Suena lógico Me da tiempo Oh, ¿qué tenemos aquí? Nuestro nuevo huésped What? Huelo bien, ¿verdad? Vamos, muerde Venga What? Estúpido animal Vamos ¡Soltadme! ¡Soltadme, joder! ¡Dejadme en paz! Suplicante Amenazador ¿Es que sirve esto? ¡Llamaré a la policía! Amor Por favor, soltadme Vale Yo no quería que pasara esto Por favor Por Dios ¿Por qué no me decís nada? Oh, oh, oh ¿Es que queréis dinero? Porque mi padre tiene mucho Mucho dinero Bueno, no tanto Pero puede conseguirlo Supongo Por favor, soltadme Por favor Lo siento mucho Yo me cago en nada Van dos, Bobby ¡Eh! 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 ¿A dónde vais? ¡Eh! ¡Eh! Mierda Joder Mierda Las entrañas de la bestia ¿Dónde está Chris Hackett? ¡Cállate! ¡Vaya! ¡Borde! ¡Tío! ¡Se ha matado a Kaylee! ¡Eso! ¡Ya lo hemos hablado! Autoritario Inseguro Bueno Eeeh O sea ¿Por qué voy a elegir sinceramente inseguro? No veo nada con estos lentes Que te calles Ya has hablado mucho Vale Te toca Di lo que quieras decir Voy a sacrificar mi flow Me lo voy a quitar Ryan, ¿no crees que te estás pasando? Piensa en todo lo que hemos vivido esta noche Tipa Límpiate la sangre No te cuesta nada Pasarte un pañito por la cara Y tú también Todo esto es un poema Has dicho que escuchaste a una mujer Espera Has dicho que oíste llorar a una mujer Cuando escapaste ¿Por qué? ¿Qué sabes? Hmm Sí Me recuerda a una leyenda local La bruja de Haggett's Quarry La mujer del bosque Dicen que murió hace años Y Que ahora Vaga en la oscuridad Buscando a su hijo perdido Estos odian que hable de ello ¿Tú la has visto? No No lo sé Pero he escuchado algo raro en la comisaría Un podcast ¿Extraño pero interesante? Sí Eso es Parece que Travis estaba suscrito ¿Por qué? Quizás sea más que una leyenda Mira Lo único que sé es que lo que está pasando en Haggett's Quarry Es algo muy turbio Creo que voy a cogerte esto directamente Bueno Dime ¿Dónde vive Chris Haggett? Cuando no está en el campamento ¿Por qué crees que lo sé? ¿Por qué supones que lo sé? Lo supongo porque sois monitores Y lleváis aquí dos meses Bueno pero no somos mejores amigos ¿no? No está en el sótano No consigo encontrarlo en el bosque Necesito empezar por algún sitio Creo que es la casa chunga pasando el bosque Tía ¿Qué? ¡Tía! ¡Abuelita! Puede que haya otra forma Han pasado ¿Has pensado en no matarlo? Podría ser ¿Has pensado en no sé No matarlo? Eh Estoy pensando en no matarte ¿Qué? ¡Pum, bitch! Escucha Cuando salga el sol Habrá que esperar otra luna llena Y Max Y todos a los que haya mordido ¿Y por qué es problema nuestro? Pregúntaselo a tus amigos del bosque Y no te olvides de Nick, tío ¡Joder! Si es así os echo a los dos agua fría Ryan, vámonos de aquí El tiempo se acaba Y si no encuentro pronto a Chris Hackett Mucha más gente va a resultar herida Voy contigo ¿Qué? Eh Sí Justo eso Creo que No, bueno No sé si agresivo sea la forma de ir Pero quizás si soy amable Me va a decir No, quédate acá No hay problema Y nos arriesgamos Así que voy a ser Un poco agresivo A ver qué pasa Ni de coña voy a dejar Que una asesina fugitiva Como tú se acerque sola a Chris ¿Estás intentando ligar conmigo? Sí ¿Qué? Soy pésimo No Vale Haz lo que quieras Ya viste lo que le pasó a Nick Le murieron Todo va a salir bien El coche de policía ¿Dónde está? En el fondo del lago ¿Por qué? Era un coche de policía robado Tendréis que intentar arreglar la furgoneta Donde no os vean ¿Cuánto nos queda? Una hora o dos No lo sé No creo que sea una ciencia exacta Pues vámonos ya Ok Estamos logrando Creo que estamos bastante cerca del final ¿No? Por cerca me refiero a un par de horas quizás ¿Estás seguro de que es por aquí? Claro que sí ¿Sí? Claro Clarísimo ¿Te parezco un guía turístico? Estos tipos se odian Ah, claramente aquí No hay buena onda Eh... ¿Has estado ahí? Mejor ser una persona curiosa Que una persona que juzga ¿Cómo de bien conoces a Chris Hackett? ¿Al señor H? Muy bien ¿Bien, bien? ¿O igual de bien que este camino? Cuando vine al campamento Estaba pasando Por cosas personales Y... El señor H me ayudó Es un buen tipo No lo conoces como yo No lo conoces Vale, vale Dios Qué pelota ¿Por qué eres así? Ajá Yo creo que Hay onda Reflexiva Nunca se conoce a alguien de verdad ¿Desafiante? Te pregunto lo mismo Vamos a tratar de Dejar que estos tipos Dejen de pelear Voy a poner reflexiva Quizás Tengo que ser la persona Ya saben La persona Eh... Más adulta No en la conversación Oye No creo que se pueda conocer A alguien del todo Oye Conozco bien al señor H Y sé que nunca nos haría daño Me ha demostrado Que no es el buen tipo Que crees que es Lo único que quiere Es ayudar a la gente Es la base del campamento Ayudar a los niños Sí No lo dudo Sabes Que tengo que hacerlo Lo sé Pero solo si no queda más remedio Si no hay otra salida De acuerdo A propósito Tengo que contarles Una pequeña anécdota El otro día Estaba yo comprando Productos Para sacar un poco La tensión de mi cuello Y me compré Esta maquinita Que está acá Supuestamente Uno se la pasa Por el cuello Y te ayuda a relajarte Quizás tienes un nudo Por ahí en el cuello Y te ayuda A sacar un poco La tensión Y estaba haciendo eso Este movimiento Y me viene El espejo De casualidad Y me di cuenta Nada que hacer ¿No? Lo peor de todo Es que sirve No me quejo ¿Ok? Pero podrían haber elegido Otra figura Familia en el culo del bosque Menudo sitio No, verás Aquí vive su madre Creo Yo nunca he estado Pero Si buscamos respuestas Este es el mejor sitio Para encontrarlas A ver ¿Cómo llegamos a la casa? No entiendo ¿Cómo Llegamos A la casa? Es Una buena pregunta Igual no podemos Enfadada ¿De qué lado estás? Compasiva Lo entiendo Es tu amigo A ver Claramente El tipo No quiere llegar Con el No lo sé Porque lo entiendo Tiene sus dudas Así que voy a ser Compasiva Oye Entiendo Que Chris Es tu amigo Si hubiera Otra forma Te lo diría Claro ¿Eh? Sí No confío Sinceramente Laura Chris Es un buen Hombre Esto no va Del bien Contra el mal Ryan ¿Cómo Puedes Estar Segura? Si dejo Que la conciencia Me frene Las cosas Se van a poner Mucho peor Para todos Créeme Si hay otra Forma Yo me apunto ¿A dónde vas? Has dicho Que el tiempo Apremia Tiene que haber Otra forma De entrar Oh no 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 Bueno Estos tipos Son tontos ¿O qué? La madre ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Laura? El agua Está mojada Acecha tus pasos Pero del agua clara Huirá ¿Qué? Dios mío Laura Me cago En mi puta Vida ¿Qué? No entiendo De aquí me perdí Tranquila Mira De aquí me perdí La sanó ¿Qué ojos Más grandes Tienes? Ay Aparte De que le regreso Un ojo Tengo los ojos Amarillos Sí Sí Define amarillo Joder El color amarillo No nos queda tiempo ¿Qué? ¿Se convirtió En el tipo de Crepúsculo? Alguien explíqueme Algo Si una persona Se cae contigo Mágicamente El agua Que donde se caen Te cura el ojo Yo pediría un poco más De explicaciones Como que ¿Qué quiere decir Que tenga el ojo amarillo? Necesito arrancar Necesito correr Necesito algo Pero bueno ¿Te puedo disparar Al tipo? Para que no me Bueno En este juego Nadie hace Las preguntas Correctas Todos hacen Preguntas Innecesarias ¿Qué hay acá? Oh por Dios Un martillo Parecen restos De aquella época No me digas Nadie ha estado Aquí en años Estos tipos Se odian No me digas Bueno Vámonos Aquí nada malo Va a pasar Tiene una cara Un ambiente De ser un lugar Amigable En cualquier momento Aparece Barney el dinosaurio Y me canta una canción Todo bien Todo bien con este lugar Me trae un buen ambiente Eso es lo que importa Hay una bruja Va por ahí Suelta No sé Su nivel De preocupación No va Al nivel De preocupación Que yo tendría En este momento Sinceramente Si yo escucho Una bruja Gritar No diría Oh No Estaba virtiendo No sé Gritaría un poco más Lloraría un poco más Tiene un poquito No son sordos Este sitio No cumple la normativa Bueno Si la normativa Es caerse a cachos Entonces Se cumple de sobra Venga Sigamos Si Oh Es muy buena esa broma Cuidado Esa broma Me acaba de romper Ese humor Esa broma Me ha roto el humor Maldición Estos dos son unos comediantes Dos comedia Con pata acá Por Dios Apuesto que el guionista Cuando escribió esa broma Se miró al espejo Y dijo Eres un puto comediante Ay Dios mío Oh No, 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 no No, no Nos separamos Por supuesto Un besito Besalo Besalo Besale la boquita Lo que me apetece ahora Es comerme una hamburguesa No sea rara Que onda con los diálogos De esta parte del juego Eh, me acabo de morir Me dio más ganas De tragarme un completo Unos hot 2 Unos taquitos Unos taquitos Unos taquitos al pastor Una milanesa No veo un carajo Hay una pared ahí ¿Dónde tengo que ir? Ah, para allá arriba Ok Me encanta que el tipo dijo Wow Y abajo la traducción decía Ala ¿Tú crees De verdad Que puede haber Alguien aquí abajo? Carne con cicatrices Eso, esta ruta Se usa más De lo que creíamos Hmm Ok Lo bueno es que hasta ahora Solamente una persona Se nos ha muerto Se me hace bastante bueno eso Queda mucho camino Según yo No fue mi culpa Porque yo recuerdo Haber disparado al tipo Quizá en el momento atrasado Pero lo logré Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Dónde está la salida? Mira quién se está animando ¿Sigo al tipo o hago mi propio camino? Tipo, ¿Me estás siguiendo a mí? O creo que Creo que me estoy devolviendo El tipo me está siguiendo a mí Y yo lo estoy siguiendo a él Eso no es bueno Tipo, córrete Si no sabes dónde hay que ir ¿Te sigo o no te sigo? No, de ahí venimos Tipo, deja de romper las pelotas Si no sabes dónde vamos No te me acerques Por favor Gracias Ok Ahora sígueme Gracias Ahora sí Si no aportas No estorbes Por favor Tipo Se acaba de Tío, no te entiendo ¿Qué quieres decir? Ese aire tuyo Entre melancólico Y misterioso No encaja mucho Con el rollo de Me encanta mi jefe ¿Quieres decir Que no encajo En tus estándares? ¡Upp! Bitch Picante Digo No sé leer Paciente No picante Si sé leer español ¿Ok? Calcomanía Paciente Vamos con paciente ¿Sabes que no es eso? Llevo muchos años viniendo Yo conozco el sitio Y es un segundo hogar para mí ¿Sabes? Bueno Hasta ahora ¿Qué hay de tu amiga? Kaylin se llama Está embobada contigo Sí Es que Es que le gusto mucho Y a Dylan también Oh modestia Tu nombre es Ryan No estoy presumiendo Es lo que es No es que lo escondan Precisamente ¿Y tú qué piensas? ¿Quién Te gusta más? No lo sé ¿Tú? Ninguno Me gustan las rubias Con ojos grandes ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah Has comido muchas espinacas Bueno ¿Entras tú primero en el túnel del terror O voy yo adelante? Rueda de la fortuna Vamos a ver la rueda de la fortuna Generalmente estas Estas predicciones No me ayudan mucho sinceramente Pero bueno La rueda de la fortuna ¿Qué es la fortuna? Sino una rueda que gira Perfecto Eso me dice todo A veces tiene que jugártela Es curioso Cómo funciona el karma Siempre favorece A quien presta atención Mírala bien La rueda gira Pero los más avispados Sabrán dónde parará Vale Tenemos que mirar La 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 carta Lo único que veo Es una persona con un arco Apuntando a tres lobos Y el lobo al que apunta Está en una especie de T Y ahí dice Tla R Pon Trampón Trampón Tlampón Ok Lo sabía No me dice absolutamente nada Que me pueda llegar a servir Pero bueno Vamos allá Pero De acá vengo ¿No? Se me dio vuelta La Maldición Pero si el personaje Estaba apuntando Hacia adelante ¿Por qué? Yo seguí caminando ¡Ay! Me asusté Con el tipo que estaba ahí Ay, ay, ay Necesito concentrarme Tipo Camina más rápido Te pase Estoy caminando normal Tienes buena pinta Vale Vamos a inspeccionar un poco Antes de avanzar Quizá encuentro algo por acá Que me pueda llegar a ser útil Una pista quizá No Nada por acá No Bueno Es raro como en este juego No hay que inspeccionar mucho O sea Bueno, acá encontré algo Ya me extrañaba Que me veía muy naranjo Yo me miraba todo este rato Y decía ¿Por qué me veo tan naranjo? Eran las luces Ya lo hablaremos luego Ahora sí Ya no entendía Perdón Me perdí esa parte Pero Me miraba a la pantalla Y decía ¿Por qué me veo tan naranjo? Eran las luces Ahora sí ¿De qué me perdí? Cuéntenme Por aquí Ni idea Estoy totalmente perdido Cero aporte Hoy está para salir Pasarlo cabrón Ponerse la combi Que compré en el mall Recuerda ¿Qué ha pasado aquí? Es complicado Dios Este sitio era muy acogedor ¿Qué dices? ¿En serio? Me recordaba a un refugio de esquí Suena frío ¿Nunca has imaginado quedar atrapado en un refugio Durante una tormenta de nieve? Sois dos y solo tenéis vuestros cuerpos para calentaros No queda comida Y no podéis escapar ¿Qué fantasía más rara? Tipa, toma una ducha helada Optimista Quizás se haga realidad Mira, en las películas cuando alguien dice algo así Es porque la tipa se va a morir Siempre en la película cuando alguien dice En una película de terror Oh, yo algún día viajaré por el mundo Y disfrutaré de mi vida Fijo que esa persona se va a morir Fijo Así que voy a decir Optimista Porque quiero que se muera Con este panorama, unas vacaciones en la nieve no suenan tan mal ¿Lo has hecho? ¿Esquiar? Que va, no tengo ni idea Un par de pistas azules y aprendes enseguida Entonces, mejor arreglamos la furgoneta Hmm Hmm Espera ¿Qué? ¿O algo Probablemente algo ¿Qué es eso? ¿Jacob? ¿Enma? Nah ¿Son ellos? No creo ¿Debería abrirla? No Yo creo que no Yo creo que no Del 1 al 10 Menos 30 Gas pimienta Gas pimienta ¡Eh! ¡Somos nosotros! ¡Mierda! ¡Qué va! Espera, amigo ¡Lo! ¡Espera! ¡Lo siento mucho! ¡Vilan! ¡Lo siento! ¡No sabía que eras tú! ¡Estabas gustada! ¡Que no es gas! ¿Qué? Ambientador Al tipo le cortaron la mano y lloró menos No lo sé Es que no me creo que Nick No es posible todo esto Ya verás No creo que fuera Nick No puede ser Ella no Consolar Ok Fue rápido No ha sufrido Se murió enseguida ¿Qué? ¿Qué te pasa? Tú arregla el coche ¿Cómo se ha ido toda la mierda? No me apuntes con tu brazo sin mano Tipo Vamos a irnos de aquí Vale ¿Tiene arreglo? No Además no le ha parecido Nada reconfortante Concretamente el brazo del rotor Hay un desguace cerca Entonces ¿Puedes arreglarlo? Bueno No prometo nada Pero Es posible A ver que encontramos Menuda fe tienes Dilan Venga Te necesito Te necesitamos Vale Voy Una vez más Dilan se pone en peligro Para salvar a sus Colegas del curro ¿Por qué no? Separémonos Como la última vez Nos fue tan bien Alguien El edificio principal Tiene sótano Debería ser un sitio seguro Vale Vale Suerte Separémonos Va a ser la mejor opción Camino elegido ¿Qué hubiese cambiado el camino? ¿El hecho de que yo hubiese No alentado A A Emma? O sea ¿Hubiese elegido no decir nada? ¿Y eso hubiera sido El camino diferente? ¿O Otra decisión que tomé? No entender Very mucho Yo no entender Very mucho Oh my god ¿Quién cerró la door? ¿Quién ha cerrado la door? Fue el fantasma De la tipa Que se murió Mi culo ¿Qué ha sido eso? Baja la voz Bajala tú Shhh Ok La bajé Está bien baja Ahora estoy con el tipo Me ha problema estar con el tipo Porque no tengo un arma La tipa La tipa por lo menos Tiene un escopete en la mano Yo tengo el poder De mi cobardía El emperador Ah una carta El emperador Vamos a ver que carajo El emperador Autoridad y paternidad La jerarquía Está para Abolirla Los poderosos caerán Y sus imperios Con ellos Que sangren Que se destruyan Que se pudran De nuevo Estas cartas No me dan absolutamente Ninguna pista Solamente cuando ya Pasaste por la experiencia Puedes decir Oh la carta Me podría haber ayudado Un poco Pero no Joder Pobre crío Que cabezón Bobby ¿Quién es Bobby? Cuidado Estoy bien Viene de ahí delante Ah llegamos Jacob Soy Ryan Chico ¿Qué te ha pasado? Abrir jaula ¿Cuál jaula? La de Jacob Supongo Verdad Se me había olvidado Se me había olvidado Que estaba electrocutada Maldición Se me olvidó ese detalle ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Tiene mucha gracia Cállate Joder Tienes que sacarme de aquí En serio tío Con mira Está electrificada Hay una caja En un rincón Creo que se manejan Desde allí Un tipo viejo Un tipo viejo El del bosque Toco algo Pero si le quita la electricidad A la jaula de Jacob La jaula del otro monstruo Se va ¿Qué haces aquí, Travis? Deselectrificar Estar con los demás Ya te he dicho Que llevamos toda la noche Cuidando de esos críos Mamá Es Kaylee Está muerta No Los chicos la traen para acá Como se nota Que te falta un tornillo No hay forma de matarla En su estado Bala de plata Está muerta, mamá No Maldita sea No No, no No, no No, mi nieta No Mi única nieta No, mi Kaylee No, mi pequeña Kaylee No, mi Kaylee No, mi Kaylee No, mi Kaylee No, maldito pedazo de mierda Mi pequeña Kaylee Yo te maldigo ¿Qué le has hecho? ¿Te han mordido? ¿Está loca? Detener a Laura What? What? ¿Qué va a hacer? 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 No, no, no La dejo La dejo La dejo La dejo La dejo No sé si estoy en desacuerdo Sinceramente Creo que la opción estuvo buena Creo que la opción estuvo mala Creo que la opción estuvo mala Creo que la opción es Maldición Llamar ¿A quién? Ok, llamar Que buena decisión Que buena decisión tomé ¿Qué está pasando? No entiendo toda esta parte ¿Quién es Bobby? Necesito saber quién es Bobby Ok Ok Hola otra vez ¿Me echabas de menos? No Voy a ocupar la primera carta Sinceramente La segunda no entendí nada Esta voy a ocupar La rueda de la fortuna ¿Qué es la fortuna Sino una rueda que gira? A veces tienes que jugártela Juega Germán ¿Qué es Juega Germán Sino que un Germán que juega? Profundo, ¿ah? Profundo Es curioso cómo funciona el karma Siempre favorece a quien presta atención Mírala bien La rueda gira Pero los más avispados Sabrán dónde parará El emperador El emperador Autoridad Paternidad La jerarquía está para abolirla Los poderosos caerán Y sus imperios con ellos Que sangren Que se destruyan Que se pudran ¿Detalles? Aún no entiendo Creo que ya no voy a tener tiempo Para entender Pero Si Afectará la historia El hecho de que yo pueda elegir pasar Porque si tengo dos pistas Que probablemente me puedan servir De alguna u otra forma ¿Por qué voy a elegir pasar en esas pistas? ¿Por qué me darán la opción de hacer eso? Bueno Bueno Voy a elegir ver más Voy a elegir la Rueda de la fortuna Y presta atención Rueda Intenta encontrar la claridad En el caos Rueda de la fortuna Rueda de la Rueda de la fortuna Vamos a ver una película Bueno Es como Ok Ve Tienes tiempo Pero cuidado Mucho Cuidado Ok Alguien va a morir Horriblemente al parecer Con un palo en la cara Así que Intentemos que eso no pase ¿Ok? Pongamos el esfuerzo ¿Has estado allí? ¿En el desguace? No Pero vi el cartel cuando vine ¿Y si fuéramos Por La carretera principal? ¿Es que no es esto? No Esto es propiedad De los Hackett La carretera está A dos kilómetros De aquí Oye ¿Por qué sello Más cosas que tú? Cállate Así que tenemos Una hora Hasta la carretera Y después Tres o cuatro horas más Hasta que lleguemos A Donde sea Sí ¿Qué ha sido eso? Venga Sigamos Vale Bueno Tendré que acostumbrarme ¿Qué? El Garfio te quedará genial Te llamaremos Super Dylan Garfio Deprimido No Positivo Se ve re cool Sin una mano Sí Sí Es bastante Original Puedo añadirle Algunos accesorios Claro Hombre Aprovecha Tienes una buena historia Sí Supongo que es algo Que podría contar En la radio En unos años Nos estaremos riendo De esto Tú Yo Incluso Ryan Sí Creo que voy a necesitar Un tiempo Para acostumbrarme Al nuevo Dylan Antes de Nada Nuevo y mejorado Dylan Dylan 2.0 Joder Quiero ser Kaylin 2.0 Oye Si encuentras algo afilado En el desguace Yo me encargo Ya está tío Hemos llegado Que no eran tres horas No acaban de decir Que les iba a costar Como tres horas Joder Es un sensor De movimiento Todo bien Creo Mira Ha vuelto el steampunk Ven Por aquí Suéltame Calma mamá Suéltame brujo Si puede Puede disparar al aire Y va a pegarle a alguien O sea Su plan es bastante idiota Te tengo Vas a pagar Por lo que le has hecho A mi Kaylin Suéltame De una vez Excelente Que os paréis Constance La abuelita tuvo El peor plan De la galaxia Despierta Vamos Cariño Vamos Despierta Vamos Cielo Está intentando Se ha ido Pero Moby Mamá ha muerto Pero Hijo ¿No le vio Que no tenía cara? ¿Por qué la intentó Recibir? Bueno Basta ya Deja De protegerlos Travis No 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 Me demoré en aprieta Me demoré en aprieta Se me murió la tipa 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 Necesito poner más atención, o sea, estaba poniendo atención, pero se me olvido que estaba jugando un juego y empecé a verlo como una película, estaba así yo tranquilo ¡Soy un idiota! Tanto que jugamos con esa tipa, tanto que avanzamos para que muriera sacar cuchillo, no, 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 si te sacas un cuchillo te desangras No, 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 es peligroso sacarse un cuchillo Si alguien te apuñala, tienes que dejártelo ahí, hasta que un profesional en el hospital te lo saque ¿Cierto? Eso es lo que sé yo, si el juego me castiga por no hacer eso, me voy a encabronar Pero maldición, ¿cómo perdí a la tipa por no haber apretado un botoncito nada más? Lo apreté una décima de segundo atrasado, una décima de segundo y me perdí a la chica, maldición, ya llevo dos Ok, me tengo que esconder ahí al parecer, o algo así, qué sé yo ¿Cómo perdí a la tipa? Maldición, maldición Carta de Kaylee La carta de confesión de Kaylee, Hackett dirigida a su abuela Vale, no me van a decir qué dice la carta al parecer, solamente me están diciendo que es una carta Y no la puedo leer, según yo, ¿no? No la puedo leer Vale, eso es lo que encontré recién Sé que estás enojado conmigo, sé que estás diciendo en los comentarios Pero Germán, ¿cómo es posible que perdiste a la tipa? ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Estoy encabronado! Más encima ni siquiera fue una pérdida Difícil, donde hubiera tenido que tomar una decisión o algo complicado Era literalmente no haber apretado un botón Era un botón, que me demoré un... No, no voy a salir todavía, necesito explorar Era un botón nada más ¡Ew! ¿Saben qué creo? Me están haciendo explorar esta zona Y vi un closet Vi debajo de la cama Creo que voy a tener que elegir dónde esconderme Y me están dando este rato como para Elegir qué lugar podría ser el mejor ¿No? ¿Tu screamer mete todo por el...? ¡No! Si hay un screamer No lo quiero, gracias Gracias Me encanta que el tipo ni siquiera está triste Porque acaban de matar a la tipa Con la que estaba Le chupo un huevo, sinceramente Pero bueno O sea, a este tipo como que no le importa a nadie Como que solamente le importa a él mismo Y ya Va, ¿y qué hago? Ok, tengo que esconderme Lo sabía Ok, me voy a esconder debajo de la cama Porque había... Bloquear puerta Esconderse Esconderse Bloquear la puerta para que El tipo gigante la va a abrir Debajo de la cama Mira, a ver, déjenme Debajo de la cama Porque había algo que olía mal Si el tipo El tipo no va a buscar Donde algo huele mal ¿No? A no ser que va a reemplazar Lo que huele mal Y me va a ver A no ser que el tipo Venga a reemplazar lo que está ahí Porque está sucio No, era el clóset No, era el clóset Vamos a tener respiración ¡Uy! Tipo, ándate Nooo, me voy a morir No, lo hice mal Lo hice mal No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, tipo Tipo, ¿qué vas a hacer? Tipo 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 Tipo, ¿qué estás haciendo? Tipo, ¿qué estás haciendo? El tipo está ahí Está ahí ¿Qué estás haciendo? Abrí la puerta, lo sé Pero tipo Tipo, no eres un ninja Ok, el tipo es un ninja Ok, el tipo es un ninja Estoy cerca Cambio Corto Es un maldito ninja Vamos, tipo Ah, lo está siguiendo Vamos, 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 vamos Vamos, W, 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 W No me va a facar No me va a facar Vale, corre, tipo Corre, corre, corre Que no voy a perder Tipo, tengo como Peso la mitad que tú Tengo un cuchillo Y me arranqué de ti Tipo Recapacita Eres malísimo haciendo esto A ver A ver A ver Le reventaron la cabeza Pero la tipa se convirtió Así que ya no la pueden matar Con balas normales Tienen que ser balas de plata Por eso ¿Ven? No perdí a nadie Era intencional Lo hice a propósito ¿Ven? No soy un idiota Soy un genio ¿Ok? Está todo calculado acá ¿Ok? Me salvé Me salvé Vamos, que se puede Vamos, que se puede No, no quiero ir para allá todavía Quiero inspeccionar esta zona Que a propósito No veo nada Una lucecita Me ayudaría bastante Sinceramente Estaría re bueno Por favor ¿Qué es eso? No entendí nada Pero bueno Un heladito de vainilla ¿Qué fue ese sonido re feo? Ok Estoy explorando Solo por instinto Por memoria muscular En estos tipos de juegos Pero ¿Qué más podría encontrar Aparte de las cartas? Y sinceramente Si encuentro cartas Me da igual Las cartas no me han ayudado Para nada Así que ¿Debería explorar? Nah ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno Ya explore Así que Nos vamos ¿Puedo salir? Obviamente no Aparte soy inmortal Ahora Sinceramente O sea Estoy con esta chica Soy inmortal Me pueden dar 20 balazos Me voy a poner de pie de nuevo No le tengo miedo a nada Soy inmortal No siento nada No siento dolor No me pueden romper el corazón Soy inmune Absolutamente todo El miedo es para los mortales ¿Ok? Yo acabo de sobrevivir Un balazo en la cabeza No me da miedo Nada No me da miedo Ni aunque me dejen Con el visto Así de brutal soy Me dejas con el visto Y quedo Cero problemas Ok Un gym Ok Déjenme registrar la tina Si no hay nada Un baño Ya saben ¿Qué significa eso? Ok Daré Vamos ¿Qué es esto? Mira ¿Qué clase de pesas son? ¿Cuántos kilos? Ahí hay como 100 kilos En una sola mancuerna Seguro es el tipo Me asustó mi celular No Celular Quédate Cállate Me asustó mi celular Soy inmortal Beches Nadie me puede tocar Soy inmortal Loco Esto me puede disparar En la cabeza ¿Qué es ese ruido? Esto me puede disparar En la cabeza Y yo me levanto Tres días después Loco Soy como Jesús Loco Nadie me puede tocar Loco Soy invencible Loquito Hacer que te dispare Enme Yo me levanto No hay problema Loco No pero en serio Que algo pase Loco Tengo miedo Constantemente escucho Pasos Como si alguien Me estuviera siguiendo Ah toqueme el piano Una de Una de Harrystall Porfa Tocar ¿Por qué no? Ok Pensé que iba a tocar Algo bonito No sé Pensé que iba a ser Un momento Como del Aso 2 Donde iba a empezar A tocar un piano Bonito y acogedor Pero no Me equivoqué Una muestra De la destreza Con la que cazan Los Hackets Podría haber cubierto Todas las marcas De las balas Y heridas Puede que las dejaran Para mostrar Que los animales Están muertos De verdad Ok O sea Los Hackets Con un arma Se defienden Pero no se sirve De nada Cuando eres inmortal A parte Los Hackets De ser buenos Cazando Son millonarios El tamaño De esta casa Es absurdo Árbol familiar Los Hackets Llevan generaciones Asentados aquí Y su impacto En la zona Es notable Christopher Hackett Travis Hackett Y Caleb Hackett Y Kaylee La que murió ¿De acá vengo? Algo se me quedó Algo no inspeccioné Esto ya lo Ya lo leí ¿Cierto? Ya lo leí Esto ya lo hice ¿Cierto? Claro Es el árbol Genealógico Creo que es por acá Creo que tengo que salir A la derecha Vale Au, au, au No la agarre Ahí está Carta del tarot Hay que recordar Que la carta del tarot Anterior Me recordó Que el tipo El policía Puede que muera En esta parte No sé Si yo quiero Que muera O no ¿Qué? Au, au, au Es la bruja Es la tipa Que me habla Oh, que soy idiota Recién me acabo De dar cuenta Que la bruja De hacket Es la tipa Que me habla Y me dice Que predica Que quiere Predicir Las cartas Ok Entonces A la tipa No le tengo Que hacer caso O sea La bruja Es buena O es mala ¿Estás por ahí Tipa? ¿Estás ahí Tipa? ¿Estás O no estás? Ok ¿Qué pasa? Estoy viva Lero, lero Lero, lero Soy invencible Lero, lero Si me acuerdo La han mordido Oh ¿Me vas a disparar? Como funcionó tan bien La última vez Sí Eh Quizás no tenga suficiente plata Para matarte Pero seguro que puedo hacerte sufrir Ok Un psicólogo Quizás Dos veces a la semana Otra vez No lo voy a hacer mal Toma mi poder De invencibilidad Invencibilidad Ah no Se transformó en la tipa De Resident Evil Por Dios Atacar Correr Atacar Correr Atacar Correr Atacar Correr Atacar Correr Atacar Correr 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 Soldado Que corre Sirve para otra guerra La tipa no está corriendo Esta parada ahí como idiota ¿Cuál es tu posición? Claramente Puse correr No quedar No quedar separada como idiotinker DDeral O risqueñas Acaban de abrir la puerta Corre Tipo Corre ¿Por qué nadie se mueve en este juego? ¿Por qué el tipo está caminando? ¿Por qué el tipo está caminando como si está paseando por el parque? Cuando hay un monstruo al lado de él ¿Dónde estás? ¡Todo el mundo quieto ahora mismo! Dispara ¡Reviéntale la cara! ¿Sabes lo que le ha hecho a Kaylee? Y también ha matado a tu madre ¡Espera! ¿Cuánta plata será necesario para matarla ahora? ¡Te prometo que disfrutar ni un poco! ¡Qué buen lag! ¡Lag de calidad, señores! Me pregunto si habrá sido mejor sacarse el cuchillo Según yo me hubiese desangrado ¡Suscríbete! Es bien difícil saber cuándo es seguro dejar de respirar, sinceramente. Ok, el tipo creo que está... ¿Y desde cuándo que respirar hace tanto ruido, sinceramente? Va, se fue, ¿no? ¿Está todo bien? Ya, 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 ya. Todo bien, todo bien. Está todo bien. Todo bien. Todo está bien. Todo está bien. Mentira, está todo mal. ¿Apuñalar? Para eso necesitaba el cuchillo. Apuñalar. ¡Ja, ja! ¡Karma, bitch! Nah, ¿en serio? Duele, ¿no? ¡Papá! ¡Me apuñaló un niñito! Para eso no tenía que haberme sacado el cuchillo, ¿ah? ¡Maldición! ¿Laura? ¿Laura? Es muy grave. Nah. Todo bien. Ya sabéis lo que dice, una apuñalada al día mantiene al doctor lejos. Así de grave, ¿eh? Yo hago lo que puedo. Pero siempre sale alguien herido. Primero Max, ahora tú. Empático, burlón. Burlón. Creo que en este momento necesitamos comedia, alegría, buena onda, simpatía, burlesco. A ver... No quería decirlo, pero... No tendrías que haber venido. ¿Tú crees? Lo siento. Tranquilo. Me estoy muriendo. Has perdido mucha sangre. Pero... Me curaré, ¿no? Me encanta que el tipo no pregunta... ¡Ey, ey! Te vi morir hace como 10 minutos. Estabas muerta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué... ¿Qué sucedió? Muérdelo. Muérdelo. Tal vez... Tal vez sí. Muérdelo. Muérdelo el cuello. Muérdelo el cuello. Un besito. Ryan. Con mordisco. Muérdelo, muérdelo, muérdelo. Si dejas que... Te... Muerda. ¿Qué? Si dejas que te muerda, tú también estarás infectado. Lo que significa... Significa que me curaré. Sí. Un mordisquito. Pero también... Chiquitito. Sí. Para curarte. Con un besito. Ryan, no me queda mucho tiempo. Siento dentro de mí cómo está... Luchando... Por salir. Si dejas que te muerda y te curas... Tendrás... Tendré que matar a Chris. No es matar a Chris, es matar a un hombre lobo. Es salvar tu vida. Y la mía. Y la de Max. Y todos tus amigos. Excepto la de la tipa que le sacaron la cabeza. Esa yo creo que ni... Ni con las esferas del dragón regresa, sinceramente. O morir desangrado. Eso es. Sí. Muérdeme la nalga derecha. Muérdeme la nalga derecha. La derecha, por favor. Es donde está... Lo hacemos... Lo más jugosito. Aceptar, rechazar. Qué... Si lo rechazo me voy a morir, ¿no? Si rechazo... Ok. Claramente esta opción es... Importante. Lo rechazo o lo acepto. Lo rechazo o lo acepto. Me convierto en vampiro o me muero como humano. A ver, si acepto o me convierto en vampiro y voy a tener que matar a Chris para salvarnos... Puede ser la opción. Si rechazo, puede que... No me muera. Y alguien aparezca en este momento y me ayude a curarme. Me haga un torniquete o algo así. Y me salve, quizás... Sin necesidad de... Convertirme. Necesito mi flow para decidir esto. Necesito todo mi flow. Ahí está. Vale. Voy a decidir que... Me convierto en vampiro como Bella. Hazlo. Camino elegido. Vale. Aquí tienes. Bien tierno. En el brazo. En el cuello. En el cuello la gente lo hace. ¿Qué? ¿No has visto películas? ¿Qué es esto? ¿Atac on Titan? Apartarse. Apartarse. No, 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 no. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Vale, vale, vale. Deberías empezar a sentirte mejor. Pronto, supongo. Y tú peor. Pronto, supongo. Joder. Tenemos que irnos. Te tengo. No. 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 Creo que tomé la decisión correcta. Creo. Espero. Si no. Dígamelo después. Así yo me voy a arrepentir y sufrir al respecto. Esto. Estos tíos no tiran nada, eh. When everything is nice. Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Pues la mayoría de los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos... Motores. Algo que se pueda usar. Vale. Ok, tengo que buscar algo entonces. La mayoría de las cosas están vacías. Nos han dejado el trabajo hecho, eh. Intenta no hacer ruido. Ah, claro. Mierda. ¿Algo por ahí? Nada. Va. Tú busca. Vale. Algo me dice que no voy a encontrar nada acá en el patio. Voy a tener que meterme a la oficina. O algo, sinceramente. Así que vamos directamente acá. Ah, no tengo mano. Bueno. Ok, eso es... Conveniente. ¿Somos carne de documental? No. Cállate. Vámonos. Vale, pero... ¿Registro acá o sigo avanzando? Vale, voy a subir al segundo piso al menos. Por si llega a haber algo, lo dudo. Va a ser una cartita del tarot que no sirve para nada. Pero ya saben, siempre puede haber algo que me puede servir. 23, 22 de agosto. Esos hijos de puta lo tenían todo planeado. Ey, sus madres no tenían la culpa. Esta nota manuscrita donde se puede mantener algo fuera de los libros de contabilidad es bastante sospechosa. Tiene que haber algo por aquí, bien escondido, que no quieren que salga a la luz. ¿Quién es T? Parece que estaban falsificando las cuentas. Qué chungo. Ya te digo. T de... Suscríbete a Juega Germán ahora ya. T de... ¿Te suscribiste a Juega Germán ya? T de... ¿Trata de suscribirte a Juega Germán? T de... ¿Te recomiendo suscribirte a Juega Germán? T de... Está bueno. Suscríbete a Juega Germán. T de... Tranquilamente aprieta el botón de suscribirte. T de... Tengo una idea. Suscríbete a Juega Germán. Perdona, no quería asustarte. Esto es un coñazo. Nos están persiguiendo. Auténticos monstruos. ¿Y esto es lo que te molesta? Las dos cosas son malas. Cuando todo es un... Oh, 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 oh. Si veo una escalera, me subo, maldición Vale, acá tiene cara de que es el lugar donde tengo que ir Creo, espero, supongo Bueno, acá aparece el lugar donde tengo que bajar Creo, supongo Me preocupa que la chica no me está siguiendo ¿Me estoy devolviendo? No, no creo, no creo Letreros desechados Los restos ruinosos de viejos puestos de feria La forma en la que se entremezclan con el resto de la chatarra demuestra que llevan mucho tiempo aquí Vale Y apareció la tiba atrás Es la bruja ¿Has visto, Kaylin? Ok Sé que tengo que investigar Y tengo que encontrar algún objeto Pero una pista de donde tengo que ir estaría espectacular De ahí no vengo, pero creo que ya Pasé por ahí Probablemente tenga que subir ahí, ¿no? Bueno, déjenme doy una vuelta rápida Para cerciorarme de que no se me escapa nada O quizás este auto Miren este auto Se ve en perfecto estado ¡Era broma! Ok, definitivamente no es acá Ah, era donde dije, ¿no? Ay, 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 ay ¿Para qué se molestan con hacer este espacio tan grande? Si no hay nada escondido Y literalmente solamente tengo que ir a algún lugar A un solo lugar Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Supongo que es para meterse en el ambiente Vamos, tipa, te sigo Tipa, tipa, sube Tipa, córrete Tipa, córrete Sube tú, ¿no? Ok Oh El juicio Vale, no voy a leer la carta Porque me di cuenta que la chica La bruja Relee las cartas Así que no sirve de nada Leerlas yo Yo voy primero Correte Tipa, correte Yo voy primero ¿Qué sabes cómo dice el dicho? Los damos primero Ok Por fin Mira Caminé como por Media hora Hasta encontrar una escalerita Que por fin me llegó a donde tenía que ir Ay, 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 ay Alentador nervioso Puedo llevarme el arma Tipo, no tienes una mano No puedes disparar Más humildad, ¿ok? Sí Sí, claro Seguro Pero Cúbreme, ¿vale? Sí Ok Hasta ahora es un plan Lógico Muy bonito Parece que su mamá No les enseñó A recoger Después de jugar Bueno Vamos a ver Qué tenemos aquí Vale No parece No parece muy difícil Vamos allá Un Dos Qué cojones Está pasando Culpa mía Ah, joder Vale Muy bien Allá voy No lo pongas encima De la cabeza De la tipa Lo has hecho Sí He encontrado mi vocación Ya era hora A ver si podemos Arrancar esta cosa Hecho Uh-oh 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 Oh no Avisar a Kaylin Levantar el coche ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Levantar el coche Levanto el coche Porque la chica está adentro Así la salvo Así la salvo, ¿no? Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Que te des prisa Tocar la bocina Estrellar el coche Bueno, si estrello el coche Puedo pegarle a la chica Si toco la bocina Me va a traer el hombre Hacia mí Estrellar Porque la chica está adentro Está segura La chica está adentro Está protegida, ¿no? O sea Oh, bueno Ok Ups Perdón Pensé que estaba la puerta cerrada Ahora, bota el coche 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 encima de él Vale, 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 vale Bota el coche Bota el coche Pum, bitch. Pum, bitch. Pum, bitch. Vale. En tu cara En tu cara Lo sé Pues Hasta aquí ha llegado El brillante plan de huida Vale, tenemos que volver ¿Estás loca? Es mejor que estar aquí fuera Venga Vale Podrían haber muerto los dos Creo que si hubiese tocado la bocina En vez de chocar el auto Hubiese traído a los tipos hacia El tipo Puede que haya muerto Así que Creo que hicimos bien Absolutamente todo En esta sección Y eso a mí me agrada ¿Ok? Me agrada mucho Yo esperaba haber pasado esta noche En un spa de lujo Pero Oh, este es el sótano Del primer episodio ¿Se acuerdan? Bueno, no puedo subir seguro Ah, está blogueando la tipa Esta tipa Esta tipa es un muy bueno Influencer Ah Ella lo bloguea todo Ahí va Tiene 30% de batería La chica Y eso me estresa Me estresa Que no tiene batería ¿Veis esto? Falta el fusible principal Ok ¿Qué es eso? El fusible principal Balas de plata Esto resuelve el misterio del fusible Desaparecido Los cazadores están por todas partes Ok Necesito el fusible Vamos a buscar el fusible entonces Y si todo sale bien Nadie me va a matar Va a estar todo bien Voy a encontrar el fusible Voy a recuperar la luz Y nada malo va a pasar Les apuesto eso Les apuesto con mi vida eso Absolutamente nada horrible No estoy de broma Tengo que salir de aquí Tipa ¿Qué crees que estoy haciendo? Eh Mirad eso Alguien ha querido ocultar Lo que ha pasado aquí Bueno Nada va a atravesar esas puertas Pero No me siento segura Sinceramente el hombre lobo Puede perfectamente atravesar El hombre lobo Digo el ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso abajo a la derecha? Oh Pensé que era una cara Miren eso Por un momento pensé Que lo que aparece ahí Es una cara Miren Ahí está Parece la cara De una mujer Esa es la cara De una mujer Es la cara de una mujer ¿No? Es el ojo derecho De alguien Maldición Es la cara de una mujer ¡Ah! Es la cara de una mujer ¿La vieron? ¿Cierto? Es el ojo Como si una mujer Tuviese el pelo así Y solamente se le ve Una parte del ojo Con la cara ¡Ay! ¡Ay! Lo peor de todo Es que no veo nada No sé si tengo las El brillo muy bajo del juego O intencionalmente Tengo que ver Absolutamente nada Aparte tengo la linterna Del celular Que no está prendida Y eso no me agrada nada ¿Por qué no prende la linterna? En vez de hacer vlogs Prende la linterna Por favor ¿Se acuerdan Cuando abrimos Esa trampilla ¿Se acuerdan Cuando la vez pasada Abrimos esta trampilla Y yo decidí abrirla Fue la Fue la decisión correcta Porque ahora Emma Puede escapar De este lugar ¿Cierto? ¡Ay! Lo sabía No, todo bien Todo bien Sube Sube Y ahora esta trampilla Está abierta Y va a ser la oficina Del tipo Del Chris Creo que eso pasó En el Segundo Episodio Si mal no recuerdo Ok Hicimos algo bien Eso es bueno Eso es bueno La cara de la tipa De recién me asustó Me asustó Como que al principio Parecía una roca Luego la miré de nuevo Y parecía como una cara Pero luego la miré Por tercera vez Y definitivamente Era una cara Que me dio como Un escalofrío feo Bueno, esto lo retrasará un poco Este sitio es enorme Me parece que Voy a descansar Pronto estarás bien Bien Me siento muy bien La verdad ¿Qué estás haciendo? Para ¿Hueles eso? No Uh oh No importa Busquemos otra forma De bajar Y llegar a Chris Hackett Y si buscamos Una forma De salir Me he cansado De que me persigan Y me apuñalen Claro Y otra forma De salir Vale Vale Con esta chica Me siento bien Porque como soy inmortal Nadie ha encontrado Una linterna En este juego Por favor Vale Algo me dice Que no tengo que buscar nada Y tengo que ir directamente Oh Ve con cuidado Yeah Ok Oh 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 Que ha sido eso Oh Ok Está encadenado ¿No? Vale 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 Todo bien Todo bien Creo que es Chris Hackett Matenlo 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 Bueno 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 No Las peores cadenas Del planeta Sinceramente Conveniente Conveniente Que haya pasado Eso Excelente ¿Cayo encima del tipo? Esta es la escena Donde el tipo El policía Puede morir Tengo que tomarla Y Oh Por Dios Se va a morir Se va a morir Bobby Se murió Adiós Bobby Descansa en paz Adiós Bobby Recordemos a Bobby Levantemos las manos Por Bobby Adiós Bobby Ese tipo se va a morir Yep 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 Se murió Oh Maldición Matea a Chris ¿Cierto? Era Chris No era Emma Esa es Emma Claro Esa es Emma Matea a Chris La salve Mate a Chris Salve a todo el mundo Los salve a todos Gracias Por No matarme Sí Igualmente A ver Eso quiere decir Que todas las personas Eso mismo ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Crees que se ha acabado? Ah Sí No se ha acabado Ah Maldición No lo entiendo Chris No lo entiendo Chris no era el primero Maldición No es posible Caleb Kaylee La chica que mataste Era su hermana Ok ¿Qué? Caleb mordió A Chris Y a Kaylee Chris solo quería Protegerlos Mi hermano era un buen Hombre Entonces ¿Quién mordió A Caleb? Silas Lo persigo desde hace años Es Un gitano Un nómada Desapareció hace mucho tiempo Pero esperábamos que volviera Lo han visto por la zona En varias ocasiones Un crío albino Un gran lobo blanco Lobo blanco ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Dónde? Dime dónde ¿Dónde? En las cabañas Hace unas horas Vale 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 me cuadra Ahora todo encaja Debió de volver hace meses Es el animal que os sacó De la carretera Ah Ayudadme Ayudadme Podemos salvar a Kaylee Salvar lo que queda De mi familia Sí Sí porque la mitad La mitad de tu familia Está en el piso Aún podemos ayudar A los vivos Sin cabeza Perdón por eso Ups Suspicas No debería confiar en ti No te estoy pidiendo eso Digo que podemos arreglarlo Al matar a Silas Todos se pondrán bien Todos los que Estén vivos Claro Vale Vale Pero ¿Cómo vamos a encontrarlo? Sé dónde podemos encontrarlo Muy bien Vamos Vale Pero esto no significa Que te perdone Por lo que me hiciste Lo entiendo O para limpiarse un poco Todas las salsitas de tomate Que al parecer Nadie en este juego Se Saca Eso de la cara Tuviste tu oportunidad Podías haber eliminado A toda esa familia Y no lo has hecho Pero no quería Sinceramente a los que maté Fue de casualidad Queda tiempo Aún podemos ganar El pasado es el pasado Tenemos que Mirar al futuro ¿Vale? Ok Muerte La muerte Tiene muchas lecturas Por ejemplo Cambio Transición Transformación Actúa como un faro esperanzador En tu caso Significa Bueno Solo significa muerte Ok Gracias Supongo El sol La vitalidad De un nuevo día Sobrevivir Para notar La calidez Un día más Tus elecciones Tus actos Tu vida misma Pende de un hilo Está en tus manos Encontrar el camino En la oscuridad Para poder disfrutar De un nuevo amanecer El juicio Las campanas repican Clamando sangre ¿O no? La furia De un odio Ganado Destino Merecido Puede Pero tiene Su propósito Aunque no Perdonará No olvidará El hierofante ¿Dónde lo has encontrado? Hmm ¿Dónde lo has encontrado? No deberías tenerlo Ya has sufrido bastante No 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 Pobre niño Has visto Lo que nos hicieron No No What Hace seis años Elisa No ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Tengo que mirar Oh no Oh no Silas Ese es Silas 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 Ok vamos con Silas Oh no Oh no Todo bien Todo mal Oh no 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 Que pasa si no hubiera apretado el botón O sea esto pasó en el pasado Y yo no puedo afectar el pasado ¿No? O si puedo Puedo afectar el pasado No No ¿Qué? Ya llega mamá, Silas Ya llega mamá, Silas Ok, ok, ok No, no, no Pobre niño ¿Has visto lo que nos hicieron? ¿Cómo nos hirieron? Él sigue ahí fuera Está solo Le dan caza a cada luna llena Armados con plata Intentan poner fin a una maldición Que ellos mismos se infligieron Hace seis años Cuando incendiaron mi circo Críos estúpidos Pero mis Silas Mi pequeño lobo blanco Debes ser protegido No debes seguir este camino ¿Me escuchas? Acuérdate de todo lo que te ha ayudado Acuérdate de todo lo que he hecho por ti Bueno Sinceramente No me ha servido de nada Perdón O sea, literalmente Todos tus mensajes Están como ocultos No se entienden Perdón Duro Como la Piedra Piedra Joder ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Por qué estoy subido a un puto árbol? Laura ¿Verdad? El tipo no se acuerda de nada Sangre ¿Cómo voy a bajar de aquí? Se reventó la cara Se reventó la jeta contra el árbol ¿Dónde coño estoy? Ah, sí ¿Dónde está mi ropa? Tiene que ser una broma Vale A buscar a Laura Oye, ese polerón está Falla Mira esas nalgas Como se le ven Con esos pantalones de yoga Mira ese look Mira que lookazo Mira ese look Directo para el insta Tendríamos que haber ido Al motel Harbinger Ven, este tipo Si se limpió la sangre Por fin alguien Que me Me escucha ¿No? Perdón Perdón, es que esas nalgas Me distraen ¿Ah? Hello A ver Si matamos a Chris Todas las personas Que estaban afectadas Por Chris Deberían ya estar normales Lo cual Incluye a Max O no Es la gorra de Jacob ¿No? Debe de haber vuelto No, es la de Emma No, perdón La de La otra chica Esta es la parte Donde Emma Se quedó sola ¿Recuerdan? Donde Jacob la dejó Nadando sola Bueno, al menos La otra parte Del río Nadar hacia la orilla Eso iba a decir Eso iba a decir Yo si fuera él Nadaría No, pero hay algo Debajo del agua ¿Recuerdan cuando Emma Estaba nadando Había algo Debajo del agua? Pero si me quedo Me quedo Solo Voy a nadar Parece arriesgado Pero se me hace lógico En este momento ¿Cómo hablo Hablo debajo del agua? Vale Más vale que esto Tenga un buen final Pero hay algo debajo del agua Si no recuerdo mal ¿Se acuerdan cuando Emma Y Jacob Estaban nadando ahí En una escena Mostraron Alguien debajo del agua Ah, maldición Maldición Mi error fue devolverme en el agua Pero ¿Lo mataron? ¿Me estás diciendo Que mi error Fue averme? ¿Pero cómo iba a saber yo eso? ¿Cómo iba a saber yo eso? ¿Se murió? ¿Se murió? Se va a transformar ¿No? Ay Pero ¿Cómo que yo Que no veo el futuro yo? Vale Bueno Las cosas no pueden ponerse peor ¿No? Genial Como en los dibujos La lluvia viene y va Nos da algo de tiempo ¿Por qué lo dices? Porque no les gusta el agua Cierto Cierto Podríamos haber pasado La noche en el lago ¿Y morir de hipotermia? No En un barco En un botecito ¿No? Si saben eso Se van en un barco En un bote Al medio del lago No les pasa nada Y volverán en cuanto puedan Es bueno saberlo Venga Busquemos un sitio mejor Vamos ¿Se murió Max o no? Creo que maté a Max Por ponerlo a nadar Lo obligué a morirse de frío Y luego lo obligué a morirse literalmente Ah, me asusté con esa toma De Resident Evil antiguo Sabes que estoy acostumbrado a buscar En este tipo de juegos Como a explorar cada zona Pero en este juego creo que no hay mucho que explorar Creo que solamente tengo que buscar el objetivo Para seguir avanzando y ya No creo que sea mucho de Encontramos las cartas del tarot Constantemente Pero no No me sirven de nada Sinceramente ¿Cómo salgo de acá? Por favor Vale 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 Entonces sigamos avanzando A donde creo yo Que tengo que ir nada más Pero explorar No se me hace útil Al menos Venga Venga Ya puedo ponerle nombre a tu cara Entonces que ¿Eres el hermano del señor H? ¿Quién? Ese tipo que apareció Cuando estabais en la radio ¿Es hermano Del señor H? Vale Vale Bueno Ya se murió ¿Seguimos subiendo O exploramos por acá? Dije que no iba a explorar Pero sinceramente no sé Dónde ir Así que tengo que registrar todo Pero alguien me dice Que estoy en el camino correcto Joder Si que tienen problemas Y van pidiendo dinero Chris Hackett Pide a los padres De los campistas Dinero adicional Para llevar a cabo La renovación Del edificio principal Y la cuota del campamento ¿Dónde se va ese dinero? Política ¿Saben dónde se va ese dinero? En todas las hectáreas De terreno Que tienen ellos Son una familia Con tanto dinero Que tienen tanto terreno acá Y andan pidiendo dinero Se me hace Sospechoso eso Y nuevamente Tengo una carta La cual no voy a entender Pero al menos la carta Me dice que estamos Bien encaminados Creo O quizá no Quizá solamente vine Para agarrar la carta Si es ese caso Sería una porquería No, en serio Vine para eso En serio Vine para eso Esta casa es gigante Y el juego no me da Me gusta el ambiente Del juego Pero el problema Es que no me da Una pista clara Donde tengo que ir Es una casa gigante De tres pisos En las que tengo que encontrar Una pequeña cosa Para seguir avanzando Y el juego no me dice Ey, ¿sabes qué? Estaría como que Por allá Por allá Bueno, supongo que toca Seguir explorando Cuánto tiempo Lleva este aquí Pues mucho tiempo Desde la época En la que estaba de moda Encargar retratos Al óleo Pues yo ahora Quiero mi retrato O sea, más o menos Como el 2012 Seguir mirando Prepararse para el ataque Seguir mirando Prepararse para el ataque Preparémonos El veraneante se divierte Y lo que no te mata Te hace fuerte Que empiece la partida Compañeros de por vida Presumimos de gritar Hakekamp Dos meses Y no te sabes La letra Que empiece la fiesta Cabrones Bosque de los Hacket Ven Los hacket Tienen hasta un bosque Que tanto dinero Tienes que tener Para tener un bosque Ojalá pudiera decirte Que lo siento Lo siento mucho ¿A quién? Mierda Solo quería una noche más juntos Era mucho peir Joder Joder Deja ya De llorar Como un bebé No sé qué hacer Vale Emma Tranquilízate Todo va a salir bien Solo Respira ¿Qué coño? No 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 Si te queda quieta No te ven Ah no Esos son Los tiranosaurios Esperar Correr Ok Esperemos Para no hacer ruido Esperemos para no hacer ruido ¿No? Para darle un balazo Y luego correr Se me hace más lógico Vale Un balazo Un balazo Un balazo Un balazo Un balazo Y corremos Vale Un balazo Y corremos Dale otro Dale otro ¿Por qué esperas? Dale otro Dale otro Tipa Menos sonrisita Y más disparar De nuevo Si Esa Esa Silla Va a bloquear Absolutamente Todo un tipo Que destruyó Una pared Recién Ah no Ahora 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 el monstruo Es débil Acaba de atravesar Una pared Recién Pero ahora Dicen Oh Una puerta Mi única debilidad Mi madre Es una basura Excelente aporte Sí Viga Ventana Viga O la 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 ventana Viga La viga ¿No? No se te vaya a ocurrir Caerte No se te vaya a ocurrir Caerte Tipa Creo que la viga Fue una mala opción Quizá la ventana la ventana hubiese sido mejor quizás la ventana hubiese sido mejor no pero está todo bien la W me va a llevar a la victoria la W por siempre pedazo idiota correr esconderse correr siempre es malo claramente los tipos son mucho más rápidos creo que esconderse es una buena opción si correr se me hace horrible tipo escondete literalmente eres menos cuerpo que yo tienes una mano menos es menos cuerpo que esconder oh no oh no esto nunca me alegra al día oh no oh no oh no oh no oh no ok ok se fue se fue se fue vale se fue se fue se fue está todo bien está todo controlado acá está todo controlado y mi amigo y el tipo y el tipo no se fue vayan con caitlin porque no fueron con caitlin la tipo la tipo tiene balas de plata tipo investigar correr investigar es placa y 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 se levanta buh 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 sale con un sartén y y y y y ahora tenemos que matar a la bruja no imagino que ese es como el jefe final de todo esto que es lo que pasó hace seis años hubo un incendio en el que murieron docenas de personas y ahora hay hombres lobo y un fantasma que merodea por el bosque buscando a su bebé perdido no te pregunté a ti tipo que además pensándolo bien es silas joder es una larga historia no lo es hubo un incendio silas el niño perro huyó mordió a tu familia y no lo pudisteis atrapar tasca lo que ocurrió en el pasado ahora ya no importa yo diría que sí tenemos que saber a qué nos enfrentamos nos enfrentamos a un niño salvaje convertido en hombre lobo que ha estado escondido durante seis años no lo encontrábamos cada luna llena hemos salido de caza todas y por fin ha aparecido el hijo de puta asi que por fin tengo la oportunidad de poner fin a esto ok y como sabes donde esta como vamos a encontrarlo conduciendo sin mas en mi no 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 ok bueno por mientras el tipo esta inconsciente ahí Voy a tomarme mi tiempo Ok, si cogemos el volante Vamos a no chocar Pero el tipo que está arriba Nos va a matar Si cogemos el arma, vamos a chocar Y puede que le disparemos al tipo de arriba Chocar o no chocar Es ahí el dilema ¿Qué dicen? Cogemos el arma, cogemos el volante Prefiero no chocar El arma está al lado mío, la puedo agarrar después Creo que... Coger el volante ¿Y el tipo de atrás? Atropellelo Atropellelo El auto es de plata, ¿no? El auto es de plata El auto es de plata Hay partes del auto que son de plata Se murió, se acabó el juego Suscríbete, chao El tipo de atrás es cero aporte Es negativo Se cree mejor que el resto Es cobarde No aporten nada Es un idiota Y se queja todo el tiempo Por aquí Hay sangre Sigue la sangre, decían Sigue la sangre Lleva ahí ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me perdí de algo? ¿Me perdí de algo, Sidney Sweeney? No me queda sangre de hombre lobo Para tapar nuestro olor Será peligroso Podríamos morir ¿Estás lista? Vamos allá, joder Vamos ya, de una vez Vamos allá A todo gas A todo gas A todo gas, joder Toretto Joder, Simpson Vamos allá Si solamente queda Silas Silas Oh, Dios Solo decía Solo decía Silas Es imposible Estás hablando de Yo también la vi En los túneles del Ron Es Elay Sabores La madre de Silas Eso Creo Elay Sabores Elay Sabores Soy un idiota ¿Quién era? ¿Crees? Indagadora ¿Quién era? Era la dueña de Harum Escarum Un circo ambulante Vino hace seis años Tenía a su hijo en una jaula Lo llamaba Silas El niño perro Murió en un incendio Dicen que nunca se fue La bruja de Haggad's Quarry Buscamos a Silas Desde entonces ¿Cómo empezó el fuego? ¿Todavía hay cosas Que no has contado? Le has volado la cabeza A mi sobrina Kaylee Hackett Una de las personas Más buenas y dulces De la Tierra Ella solo quería Ayudar a ese chico Encerrado en una jaula Por aquella bruja Del circo ¿Qué es lo que hizo? Solo Quería ayudarlo Travis Le dijo a Caleb Que provocara el incendio Como una distracción Unas pacas de heno Necesitaba algo de tiempo Para sacar a Silas De la jaula Pero no pasó eso No Todos habían muerto En minutos ¿Has visto el eno arder? El Aysa Todo el mundo Mores Kaylee consiguió Sacar a Silas Pero Mordió a Caleb Por eso querías cazarlo A Silas Digo Cada luna llena Durante seis años Eres un gran cazador Esto Es lo único que queda Qué barbaridad Jodio ¿Alguna pista? Negativo Joder Nunca había visto esto Ni siquiera sabía Que estaba aquí ¿Ryan? Mierda Perdonad Es que Cerca Estamos cerca ¿Lo habéis? ¿Lo has visto? Y bien que lo siento Eso ¿Qué es? Silas El niño perro Eso debe ser Cuidado La madre que me parió Dios mío Alzar el arma No sé No sé No lo sé Se me hace Hazlo Solo es un niño El responsable De muchas muertes Según tú Ajá No No se me hace Que el Dame el arma Oh Debía haberte matado Cuando tuve oportunidad Ojo Ojo ¿A quién mato? ¿A quién mato? Ojo Ojo Ok 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 ¿Te creías muy inteligente? Sí. Sabía que mi niño estaría bien. Mientras yo velara por él, no olvidaré lo que has intentado hacer. He estado toda la noche contigo. ¿Me engañó? Y no creas que voy a detenerme ahora solo porque haya amanecido. No. Cada vez que escuches un ruido en la oscuridad, un susurro en las sombras, un sobrido acariciándote la nuca. Esa seré yo. Yo estaré ahí. Ahora nunca te abandonaré. ¡Nunca te abandonaré! La bruja me engañó. Me engañó la bruja. Me engañó la bruja. Me engañó la vieja desgraciada. Le creí el cuento a la vieja desgraciada. ¡Me engañó! ¡Me engañó! ¡Vieja desgraciada! Lo dudé por un momento, por lo que dijo Emma. Me hicieron dudar. Había que matar a Silas. Me hicieron dudar. Bobby, deshabilitado por la apuñalada de Ryan, no pudo defenderse de Chris. Murió en manos de su hermano, convertido en hombre lobo. Jay Díaz murió en manos de Chris, convertido en hombre lobo, cuando Bobby no pudo capaz de defenderlo por culpa de apuñalada. Chris murió cuando Ryan, su monitor favorito, le disparó con plata. No. Constance intentó arrebatar el arma a Laura por la oscuridad durante el forcejeo. Laura disparó en la cara. Nick, encerrado en el sótano de Hackett. Nick, en su forma de hombre lobo, recibió un disparo por Laura, el cometido en Chris. La hija de Hackett fue afectada por la maldición. Abigail. Abigail disparó a Nick mientras se transformaba, pero falló y murió cuando Nick se le arrancó la cabeza. Fallé entonces. Nick su... Ok, Jacob sobrevivió. Después de conseguir liberarse de la infección, Jacob fue salvado del sótano de Hackett. Esperó en solitario que lo rescaten. Max murió. Decidió volver a nadar a tierra firme donde... Ok, Emma se salvó por lo menos. Emma escapó de la isla sin que la mordieran. Su decisión de ir al sótano donde acabó en la sala de vigilancia del Hackett le ayudó. Dylan sobrevivió. Dylan no fue afectado, se refugió en la cocina cuando Kaylin decidió coger el cartucho de plata. Va. Kaylin sobrevivió. Digo, Kathleen. Consiguió evitar que le afectaran en el deshuagüe. Bla, bla, bla. Bocado a Caleb se le apeñaló. Vale. Caleb Hackett llegó al edificio principal a través del sótano y pudo pasar algunos cartuchos de plata. Travis. Recordando la compasión de Laura de la celda, presión. Travis mató a la casa de Hackett. En su lugar lo llevó a... Yo pensé... Ryan aceptó que Laura la mordiese para currar la herida. Después lo acompañó a ella. Claro. Laura decidió no disparar a Travis. ¿Quién lo llevó? Eso es lo que hice mal. Dudé por un momento de lo que tenía que haber pasado. Estaba casi seguro de que el policía estaba a favor del policía, pero dudé por un momento. Emma me hizo dudar, lo cual es lógico, porque el tipo ahí, ¿cómo se llamaba? Silas se veía indefenso y dije, no, puede que, puede que los malos sean ellos. Pero no, me engañó la bruja. Y cumplió su objetivo, mató a toda la familia. Y de paso mató a Emma y a un montón de amigos más. Pero bueno. Videos por acá. Suscríbanse que subo videos todos los días. Les mando un abrazo, los quiero mucho, cuídense. Bye.